win the match win the match tenito en bajadisimo ademas dejaisrais a ver dejaislais vale perfecto se nos ve bueno pues saludos cordiales diales Bienvenidos señoras y señores a un directo especial, en un horario especial de mierda Son las dos casi del mediodía en España, señores y señores, en otros lugares del mundo Seguro que es de madrugada, algunos van a tener que madrugar para ver al equipo de sus amores, al equipo de su corazón Y si encima lo viven con nosotros, esta retransmisión será brutal, ¿vale? Será un honor para mí que la gente se despierte y nos esté viendo a nosotros Que sea lo primero que vean sus ojos al despertar, que terrible visión, que terrible visión Señoras y señores, vamos a comentar el partido, un clásico de la Liga Santander 2019, barra 20, Atleti Club, Real Madrid Partidazo en San Mames, un San Mames vacío Y para comentar este partido tenemos nada más y nada menos que la presencia del Hostmeister de la Cueva de René Canal de Youtube, exitoso donde los haya Walden, saluda a la audiencia, por favor Buenos días, buenas tardes, pero sobre todo muy buenas noches Muchísimas gracias, Sergio, una vez más por la invitación Para mí, como siempre, es un placer estar aquí con todos y todas ustedes Hoy es un partido muy importante Hoy es Navidad El más importante de la temporada Es el partido más importante de la temporada hoy A ver cómo lo resuelve el Madrid Será una prueba de fuego muy fuerte Y a ver, porque las condiciones no se soñan muy buenas El Real Madrid ha descansado 60 horas El Atleti 72, que es lo que es normal, lo que debería de ser Y aparte juegan con 28 grados en este horario O sea que Madrid tiene varios factores en contra O sea que vamos a ver qué tal se le da Acá en Chile son las 7 de la mañana, qué horario tan malo Dice Ezalan18, que encima estará pasando frío como un condenado ¿Verdad que sí? Un saludo para Maffers, para Martial Horario horrible, horario de muri, dice DJ César Dilan ¡La puerta! Dice el popero extremo DPS, un saludo para ti Meza, Mazza, me voy a decir un saludo Saludos para... Dime En China van a ser las 8 ¿De la mañana? No, no, de la noche De la noche Prime Time, ¿no? The Prime Time Players The Prime Time Encima no puedo verlo, dice Martial Bueno, estás aquí para escucharlo con nosotros Un saludo para 05000 Para Tarek Para Pedro, a LX de horario muy malo Más de uno estará comiendo en España Y seguro que se le atraganta la comida, ¿no? La tontilla Depende del equipo que sea, ¿no? Saludos para AMG Un saludo para MarioXB AMG Para Viva Porritos BMK Dice, ¿qué horario más bueno? Por fin veré un partido del Madrid Una pregunta ¿Dónde estamos? ¿En Twitch, no? ¿Estamos en Twitch? Ah Estamos en el Twitch Menos visitado Of the planet Creo que pensaba que eso Ya te lo habían quitado No, de momento no Saludos para Don Goyo Iglesias Las 6 y 48 Dice Alejandro Leo Redich Desde Ecuador Toribio Dice, saludos Dice Grousy Un saludo para el Luciano Para The Aguilan De Twitch Prima Ya sabéis que si tenéis Twitch Prima Os podéis suscribir Gratis al canal Gratis Un saludo para Heitor Big Guy Y para José Est No entiendo por qué Todo un Atleti Madrid Se juega en este horario Tan horrible Bueno Los chinos ganan el partido Se han cargado al mundo Y ahora dominan En China el partido Empezará a las 8 Saludos para Israel Desde Ecuador Bueno, vamos a dar Las alineaciones del partido Porque hay novedades Como no Porque es imposible Adivinar un once De Zinedine Zidane Siempre sorprende El Atleti Club de Bilbao Sale con Unai Simón En portería En defensa Ander Kappa Geray Íñigo Martínez Y Yuri En el centro del campo Dos pivotes Que son Unai López Y Dani García Por banda derecha Tenemos a Muniain Por izquierda A Córdoba Y en la delantera Raúl Mamporrero García Y Iñaki Williams ¿Qué te parece El Atleti El equipo que saca Y el peligro Que puede causarnos Sanalmente hablando Bueno Me hace gracia Que el Atleti Contra el Real Madrid Y creo que va Como un equipo Más luchador Que fue contra el Barça Ya con sacar A Raúl García De titular Pues promete La cosa A ver El Atleti El Atleti De Bilbao Está En posiciones De Europa Entonces bueno Está cerca De posiciones de Europa Si Si gana hoy Se pondría A un punto Del Jeta A ver Que tal le va Y bueno Sale con un equipo Bastante Con un equipo Bastante luchador Cuatro centocampistas Para Para intentar Combatir el centro Del campo Cuatro más Raúl García Que también ayuda Mucho en esas tareas Pues imagínate Y Y creo que van a ir Comerse al Madrid En el centro del campo Creo que Garitano está viendo La debilidad Y los problemas Que está teniendo El Real Madrid A la hora de A la hora de crear Y de la circulación De balón Y va a ponerse Dentro del campo Para realizar Una presión Bastante alta Lo dicho Está jugando De la entrada en Europa Y no creo que nos pongan Alfombra roja Con lo cual Hay que estar Muy concentrados En este partido Saludos para MZB Que son las 4 de la mañana Donde él vive Coño El Cuchitril La pregunta es Si has dormido O no has dormido Te has despertado O que estás haciendo Cuchitril O viene directamente De la discoteca Muy buenos días Para ti Muy buenos días Muy buenas tardes Muy buenas noches Te veo ahí bajo Te veo bajo Te veo zombie Necesito café Necesito jugo ¿Has escuchado La alineación Del Atletic Club? No No he escuchado Bueno pues te la digo Y opinas Unai Simón En batería Ander Kappa Geray Íñigo Martínez Yuri En defensa En el centro del campo Dani García Unai López Íñigo Córdoba Iker Muniain Y en la delantera Williams Y Raúl García ¿Qué te parece El Atletic Club Señor zombie? Brutal A mí me encanta El Atletic Club Es Entre comillas Si yo pudiera tener Un segundo equipo En España Sería el Atletic Club Me encanta El Atletic Club Por su filosofía Por su Forma de juego Y bueno Pues vamos a ver Cómo pierde Contra el Real Madrid El día de hoy Dios te oiga La verdad Dios te oiga La verdad que el Atletic Club Es un equipo Que viene en buena racha Después del confinamiento Juega en casa La verdad que Bueno Estaba vacío San Mames Pero siempre ahí Suelen morder muchísimo Lo que claro Le faltará ese ambiente Tan brutal Que hay siempre En San Mames Y bueno pues Un equipo peligroso La verdad Con muy buenos jugadores Al Barça Al Barça Le ha creado muchísimos problemas Cada vez que se han enfrentado Así que Bueno pues Imagino que saldrán a morder Ya sabéis que La fortaleza del Atletic Club Es la defensa Y buscarán pues Alguna contra peligrosa Con Williams A los espacios Y luego pues El señor Raúl García Metiendo mierda Y más Buscándose a cartajada De cualquier resquicio Vamos a ver La alineación del Real Madrid Porque Ciudad siempre Sorprende Repito y reitero Sale con Thibaut Courtois En portería El portero number one En defensa El jefe de la banda Carvajal Acompañando En defensa Tenemos a Sergio Ramos Y Eder Militao Que hoy es titular Porque Varane Es baja Por los dolores Del otro día Y en el lateral izquierdo Regresa Marcelo Regresa Marcelo Cuidadín En el centro del campo Más novedades Tenemos a Casemiro Como pivote defensivo Acompañado de Valverde Y Luka Modric Chupa banquillo Tony Koss Y en la delantera Más novedades Tenemos a Marco Asensio Que regresa a la titularidad Por primera vez En 1500 años Desde antes de la lesión Tenemos a Rodrigo Que no sé si va a jugar En derecha o izquierda Veremos por donde lo sitúa Zidane Y en punta Karim Benzema Como veis Once lleno de novedades Walden Dime tu opinión A ver Como has dicho Marcelo No me genera Ninguna confianza Sobre todo Para un partido Como este En el que creo que El Atleti De Bilbao Puede hacer mucho daño Por esa banda Con la velocidad De Williams Y de Muniain Incluso Pero seguro Que nunca harán Esa banda Porque esa vez Es la débil Con el tema Del centro del campo Me gusta Que es una situación En Meli Valverde No me convence De Luka Modric Pero como bien me has comentado Pues a lo mejor Es bueno Darle un poco De descanso a Cros Esto es para que se vea La debilidad que tiene Real Madrid En el centro del campo Que es que Nos hace falta gente Nos hace falta gente Y con el tema De la delantera Pues bueno Me gustó mucho El ímpetu Que dio Rodrigo En el partido Contra el Getafe Creo que Está bien que juegue Porque Rodrigo Es un jugador especial A lo mejor En una acción Puntual Te puede marcar un gol Y con la vuelta De la titularidad De Marco Asensio Pues felicidades A la prensa Ya lo logró Esperemos que el chico Hoy De la talla Esperemos que Haga un gran partido Y que sobre todo Ayude a oxigenar El centro del campo Que creo que van a tener Muchos conflictos En el día de hoy De 0 a 10 ¿Cuánto te gusta el 11? Le voy a dar una buena nota Por ser positivo Un 7 Un 7 Cuchitri ¿Qué te parece el 11 del Madrid Y con las novedades Que trae? Pues yo pienso Que Asensio Todavía no está Muy bien Para ser titular Está en un proceso De recuperación Pero pues me gusta Valverde Casemiro Pues está súper bien Ahí en el medio campo Marcelo Pues a mí siempre Me ha puesto muy nervioso Desde hace ya dos años La verdad Conjunto Con Karim Benzema Yo creo que son Los dos Ex jugadores Que ya no deberían De estar de titulares En el Real Madrid A pesar A pesar De que Toda esta campaña Por haber dado Un taconazo brutal Y descomunal Este Le hicieron una Una propaganda A nivel Nivel Dios Nivel Deus Y pues Rodrigo yo creo que Va a jugar por izquierda Sergio Yo creo que Rodrigo Va a jugar por izquierda Y pues vamos a ver A Modric A ver si Si ahora si recupera Porque el partido pasado De titular Fue lamentable Su participación Ya hemos visto Que los primeros tiempos Del Real Madrid Les cuesta mucho Y pues Ojalá Y haya valido la pena La desmañanada Como toda la vida Siempre me he despertado Temprano A la hora que juega El Real Madrid Porque es Mi pasión Nada peor Que pegarte el madrugón Para que luego no ganes Eso es lo peor Que te puede pasar Es que yo tengo ganas De pasar un domingo Espectacular Ya que hoy Por primera vez En la historia Me hacen una entrevista A nivel nacional En radio Aquí en los Estados Unidos Entonces yo quiero Que sea un Pinche día potente Porque me acabo de despertar Estás a tope Estás que lo partes Cuchitril de verdad Bueno voy a dar mi opinión Sobre anunciar Real Madrid La verdad Que sorprendente Marcelo realmente Me crea muchas dudas A nivel defensivo Es cierto que también Puede ayudar un poquito más En la creación A la hora de sacar el balón jugado Ya que el otro día Tuvimos unos problemas enormes En esa faceta Pero también Pues tiene lo malo De que Atrás es un auténtico coladero Y ya vimos el último partido De Marcelo Que fue terrible A nivel defensivo El centro de campo Bueno me gusta Salvo que el tema de Modric No lo veo fino Sobre todo para estos partidos Tan duros De tanta brega Vuelvo a repetir Lo que dije el otro día Esperemos que hoy rinda bien Porque el otro día Pues la verdad Estuvo absolutamente perdido Y la delantera Bueno pues el otro día Vimos a Asensio Que salió por la izquierda Y Rodrigo por la derecha Tras los cambios No sé si ahora Va a ser al revés Lo veremos ahora en el campo A ver como es la alineación Pero Realmente bueno Pues tengo ganas de ver a Rodrigo Tengo ganas de ver a Rodrigo Pues el otro día Pues el otro día demostró Salir con chispa Con ganas Le cambió la cara al Real Madrid A ver que tal Asensio En su primera titularidad Después de tanto tiempo Tenía que llegar algún día Este día Así que Vamos a ver Porque hoy es un partido Muy complicado Y bueno pues Solo esperar que el Madrid Salga enchufado Que salga por la victoria Y consiga ganar Y sacarle 7 puntos Al Barcelona Que juega esta noche Contra Villarreal Y sería muy importante Que no tenes la presión Psicológica Y decir cuidado Esta montaña es muy alta Es muy alta esta montaña Ahora si el Madrid pincha El Barça se vendrá arriba Y dirá cuidado Que han tropezado Y se van a poner nerviosos Cuidado Pues la Liga no está sentenciada Ni mucho menos Así que hay que ganar Para darles el golpe de gracia Vamos a decir las porras Los resultados A ver quien adivina Walden Dime tu porrita 0 0-2 Cuchitril 0-1 Pues mira Yo también voy a decir 0-1 Me la has quitado de la boca Vamos a ver lo que dice la gente Martín Esperti dice 1-3 0-1 y gracias Dice Daniel Mera S 1-2 dice Juanma 2-1 gana el Atleti Dice lávate la cara dos veces 1-1 dice Pablis 0-3 hoy voy con el Madrid Dice Rone Real A 0-0 es Luciano 2-1 de Aguilan Pedro Airece 1-2 0-1 DJ César 0-3 Ministrik 0-1 Israel 0-1 Guille 1-2 Jet Seri 1-2 Hernán 1-3 Jose Ast 1-1 Mario XB Martial 1-1 1-2 de Aguilan 0-1 Gabri 1-0 David Rodríguez 0-7 Drousy Claro 0-7 Y la gente de buena mañana ya viene aquí con toda la droga ¿Vale? Yo creo que le dura el efecto de la noche anterior Que seguro que salió de juerga ¿No? 0-3 Sushi Goyo 1-3 1-1 dice Freestyler 0-1 dice Tete Botsy 1-3 Dailan Riyad dice 4-0 Casegol 0-1 0-5 Milo 1-1 1-4 Sushi Hoy me va el interne horrible Dice Guille Bueno pues vamos a ver Vamos a ver porque el partido está a punto de iniciarse El Athletic Club que viste con su camiseta habitual El Real Madrid Pues tiene pinta que también ¿No? Porque veo los pantalones blancos Y ahí vemos los árbitros de la contienda que son Gil Manzano Me la agarras con la mano No, el árbitro es González González Gil Manzano es el del VAR González González Este Athletic de Bilbao con este 4-2-3-1 me... 4-4-2-3-1 Otra vez no me salga de las cuentas de verdad 4-4-2-3-1 O sea, 15 jugadores en total Ese es más potente que la 4-4-1 Este Athletic de Bilbao con este 4-2-3-1 Me da... Me da mucho... Me da mucho nervio con nuestro 4-4-3-1 ¿O qué? 4-3-3 4-4-3 Qué problema de verdad, eh Con las alineaciones, eh Las tácticas Bueno, pues ya lo ven, señores Ya lo ven Ahí vemos a Rodrigo Vemos a Militao con ese bigotito, eh El bigotito que le gusta a Walden La sensación de que tiene medio bigote para un lado Medio bigote para el otro Y en medio del espacio, ¿Sabes? Como que está dividido en dos trozos ¿Por qué será que a las mujeres nos gusta tanto? Las aguas Este bigote que está de moda desde hace tanto Bigote a Rosette Bueno, el partido está a punto de iniciarse Hay que decir que el campo se ve plenamente soleado Prácticamente en tres cuartos de campo, eh Y luego hay un trocito de sombra, eh Que la gente que esté en la sombra, pues lo agradecerá, ¿no? Porque en el sol te quedas ciego y te mueres de calor, ¿no? Va a sacar al Athletic Club, señoras y señores Pelotazo y tente tieso 17 grados en Bilbao ahora mismo ¿Cuántos? 27 Calor, eh Podría ser peor, eh, pero hace calor Ahí está Karim Benzema Actuando ahora mismo de lateral izquierdo Tocando para Marcelo La presión del Athletic Club arriba Intentando hacer que al Madrid le cueste Sacar el balón jugado desde atrás Que es lo que hizo el otro día el Getafe Realmente bien, eh A lo que tiene Valverde Entrega para Carvajal Vamos a ver qué tal Carvajal hoy, eh Que el otro día vi que hubo gente Que defendía su actuación Cuando yo vi que el tío A pesar de generar el penalti Hizo un partido de absolutamente mierda, ¿no? De hecho Se jugó Vamos Que el Madrid Perdía el partido por su culpa, ¿no? Por sus entradas a lo loco, ¿no? Hasta los saques de banda perdía el cabrón Sí, 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 sí Unas piedras descomunales, ¿no? Sí No es por ser pesado Pero a estas horas el Real Madrid todavía está dormido Dice, bueno, habrá que verlo si está dormido o no, ¿no? Lo que está acostumbrado a jugar a las 10 de la noche Y es un cambio, ¿no? Es un cambio importante Balón que tiene Carvajal Banda derecha Ahí está Carvajal Vamos a ver si el Madrid sale dormido o no Cuidado la pared con Rodrigo Ahí está Carvajal Va a poner el centro El primer centro melón Directamente las manitas del portero Unai Simón Rodrigo por derecha Aquí se escucha a Sergio Leifache Dice Cubiño Bien dicho, coño Sí, señor Rodrigo por la derecha, ¿no? Sí, Rodrigo por la derecha Dice, Nicope ni hostias Aquí se escucha a Sergio Leifache Muy bien ¡Bravo! Le acabo de leer el mensaje Pero se nota que está dormido, cuchitril Te lo permito Ahí está Rodrigo Que viene a hacer control orientado Ahí delante de Unai Unai López, ¿no? Iba a decir Simón No, Simón no ¿Qué minuto más? Minuto 1'45 Por el culo Telaínco Ahí está Asensio Con el esférico Borbando izquierda Tocando para Laka Madrex Levanta la cabeza al croata Cambia el juego Hacia la parte derecha Donde aparece Rodrigo Se le queda el control Atrás esta vez Gana el balón Yuri Berchiche El ex del Paris Saint Germain Real Sociedad Entregan corto para el dorsal Número 11 del Atleti Club Señoras y señores Íñigo Córdoba Ahí está la presión del Real Madrid La salida de balón del Atleti Ahora Intenta tapar los espacios El Real Madrid Para que tenga que pegar un pelotazo Y así lo pega el Atleti Club Lo rebaña Carvajal de cabeza Toca para Casemiro Casemiro para Benzema Recibe de espaldas Benzema gira Hace un giro extraordinario Recibe la falta El árbitro no pita nada Sí, la pita Falta Falta peligrosa A favor del Real Madrid Puede ser el primer lanzamiento Ahí va Sergio Ramos ¡Lo tirará ya! ¿Lo tirará él o no? Perillosa Claro que lo tira él Ahí está la falta Mientras la clave Como la que clavó el otro día Por mí que la tire Quien lo tire Pero que lo tire mal Bueno, ahí Hasta cinco jugadores Al lado del balón Para tirarlo Está Casemiro Está Sergio Ramos Está Sensio Sensio las tira bien Y Rodrigo Rodrigo le dejaron tirar Una en pretemporada Y la metió En su debut El mejor canal Dice Marcelo El mejor Twitch Cuidado Ahí está Lanzar Sensio ¡Rechace! Hostia, que piedra de Carvajal Me cago en la madre Que lo parió Lo tenía facilísimo Para regalarle el gol a Benzema ¡Qué pedrada! Dios mío Facilísima la asistencia Le ha metido una piedra Que casi le revienta la cabeza Me cago en la madre Que lo parió Pedrusco Míralo, tío Vas a flipar Estaban solo para marcar gol Estaban solísimos Vaya pedrusco Totalmente Era gol ya Supongo que le vino de rebote Y eso Tío, que no era difícil Con que tengas un mínimo de técnica No pegases a Pedrusco, tío Ahora, si eres un tuercebotas Con el pie torcido Pues sí, ¿no? El dueño de la banda El jefe El jefe, no el dueño El jefe A dos cosas Balón que tiene el Athletic Club Ahí está Yuri Entregando atrás Para el 2A número 4 Íñigo Martínez El ex de la Real Otro traidor a la causa Entregando a su compañero Geray Mucho mérito tiene Geray La verdad Lo que hace en toda su carrera La verdad Tras ese tumor Que tuvo en el testículo ¿No fue? Sí Se recuperó el tío Con un par de bemoles Bueno, con uno Bueno, pues con uno tira Con uno tira y bien tirado La verdad Lo tiene de restruz Hay personajes Que con uno Tira más que otro con dos Ahí está Geray es el ejemplo Ahí está el pelotazo De Unai Simón En largo, largo, largo Para que la intente ganar Raúl García La ganó Toca para Williams Ojo centro raso Williams Tapón ahí Militao Tocando de primeras El balón jugado para Casemiro Que sale desde atrás con calidad Y está Asensio Se equivoca Trabaja bien defensivamente Muniain Recupera al Athletic Balón alto Que intenta pelear Marcelo Puede haber falta de Marcelo Pelotazo de Asensio Madre mía Vaya encuentro de lucha Y de entrega Ahora saltó por los aires Ahí Casemiro Salió desplazado Volando Y ganó No, de momento estoy viendo Buena actitud Eso me gusta Este es un partido Para dejarse los cuernos Como no te dejes los cuernos El Bilbao Vamos Te revienta el orto Ahí está el centro Desde la banda Cuidado Sergio Ramos Vaya error Williams Palón No, 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 no Vaya error de Sergio Ramos No sé si lo ha sacado Marcelo Courtois A ver Que error de Ramos Dios Era fuera juego ¿Eh? Por eso Era fuera juego Vaya error de Ramos Mira Uy, qué despiste Fue Marcelo Que la sacó No valía Pero madre mía Vaya error de Sergio Ramos Cuidado Ramos Que está dormido Estamos dormido Que el cuchitril Mira, mira, mira El error de Carvajal No se verá La piedra que pega El tío Por favor Vaya pedruja Encima se lamenta Claro Como no te vas a levantar De tener el pie El torcido Completamente En fin Buena actitud Ahí de Marcelo Al intentar Recuperar ese esférico Cuando lo hace bien Lo hace bien Hay que decir Claro Nosotros no criticamos Gratuitamente a nadie Absolutamente a nadie Bueno, tú sí Yo A Isco Que lo hagas Por activa y por pasiva Balón que tiene La Real Sociedad No, el Athletic Club Cuidado Que ya no sé yo Lo que digo Balón que tiene El central Íñigo Martínez Retrociendo para Unai Simón Pelotazo ante la presión Del Real Madrid Que presiona arriba Arriba, arriba Recupera Marcelo Envía un melón A tierra de absolutamente Naide Y habrá saque de banda A favor del Athletic Club Minuto 6 de partido El partido de momento Ha empezado con guerra Con fuerza Con Pundonor Veremos quién sale Vencedor Es importante Que el Real Madrid También sepa Administrar bien Sus fuerzas Y que pueda mantener Este ritmo Tan alto El hecho de que Esté jugando Valverde Es muy positivo Porque abarca Muchísimo campo Y tiene Un despreche físico Importante Y sobre todo A ver cómo Nos gestionamos Ofensivamente Plumón ¿Me estás diciendo? ¿Hum? ¿Plumón? ¿Me estabas diciendo? No, no Que a ver cómo Nos gestionamos Ofensivamente Había escuchado Clumón En vez de cómo Ofensivamente Es donde Tenemos más dificultad A la hora de crear Defensivamente Estamos bastante bien A pesar de algunos despistes Ahí está Vamos, avanza Ramos Abriendo hacia la banda izquierda Marcelo hace un uno contra uno Se mete para el medio Se frena Levanta la cabeza Filtra muy bien para Asensio Vamos ahí Asensio Arranca por el medio De la delantera Pero donde estaba Benzema No había compañero ¿Dónde estaba Benzema? En la banda ¿Dónde está Benzema? Ande andará En Bahía Ande andará Benzema Chukeras ¿Más de dónde está el corazón O de Dolce Vita? Dolce Vita era Salsa Rosa Que cambió el nombre Sí, Salsa Rosa Yo era de Salsa Rosa ¿No te gustaba Jaime Gatizano o qué? No, Antena 3 Que no la he seguido mucho nunca La verdad ¿Qué es lo que? Ahí está Cuidado Casemiro toca atrás Sergio Ramos pega Una patada voladora Recupera el Real Madrid Está Rodrigo Bajando a recibir Toca para Carvajal Le devuelve la pared de cabeza Gana el duelo ahí Rodrigo por velocidad Ojo al chaval brasileño Que sale con ganas Le mete el pie Íñigo Martínez Ahí saque de banda De momento al Madrid Le cuesta trenzar jugadas Le cuesta trenzar jugadas La verdad Pero debido a que Es lo que me gustaría saber Es lo que me gustaría Que Sigan explicase ¿Por qué ofensivamente Nos cuesta tanto trenzar jugadas Y generar Sobre todo superioridad Con varios jugadores Porque siempre que Vamos al ataque Nos vemos en situación De que hay un jugador Peleando contra el mundo ¿Me entiendes? No hay Como un bloque En el cual pueda apoyarse Para generar superioridad Ahí está atacando ahora el Madrid Por bando derecha Rodrigo La deja en corto Demasiado fuerte Para Valverde Que no llegó a controlar Muy impreciso El Real Madrid Una vez más Balón largo del Atleti La gana Sergio Ramos Ahora de cabeza Tocando para Marcelo Aguanta al brasileño Busca a quien pasarle el balón No tiene línea de pase Pero consigue dar una genialidad Para Modric Intenta el uno contra uno Le rebaña El esférico espectacular Geray Y lo he dicho Al Madrid le cuesta mucho Porque falta ofrecimiento Falta ofrecimiento A la hora de sacar el balón jugado Faltan compañeros Faltan opciones A la hora de levantar la cabeza Y decir Pues mira tengo Opción A Opción B Incluso C No No las tienen Entonces Pues siempre están en problemas De que les cuesta encontrar A quien pasa el balón Y claro Pues el Atleti Le acaba rebañando el espacio ¿No? Pero eso que se debe Pues eso Que falta movimiento Falta desmarques ¿Pero por qué? Porque están estáticos Coño Te lo estoy explicando ¿No? Pues no, no, no Yo lo que quiero que me diga Si se debe a Se debe a que los jugadores No se mueven No se desmarcan A que tácticamente No están bien posicionados ¿A qué se debe? A la vaguería de los jugadores Que la piden al pie No es nada táctico Y no generan espacios No generan espacios Con su movimiento No se ofrecen No dan salida de balón No puede ser que Reciba un jugador Del Real Madrid de espaldas Y no tenga nadie A quien pasársela Y se vea agobiado Por tres o cuatro futbolistas Del equipo rival Metiéndole en problemas No puede ser Pues eso es lo que vemos Tanto hoy Como lo vimos Contra el español Como lo vimos Contra el Atleti Contra el Getafe Que fue el ejemplo Más claro todavía Que pasaba todo el rato Lo mismo Pero bueno Vamos a ver Pues ahora yo veo Que el Real Madrid Está estudiando muy bien Al Atleti Está tratando de De que no genere El Atleti Está presionando Definitivamente Real Madrid Está estrenando Bastante bien En las Acometidas del Atleti Se está Se está acumulando muy bien La verdad Otro melón Otro melón Otro melón de Marcelo Un melón a 40 metros Que ha enviado Porque no había Ninguna opción cercana Para dar el pase Entonces tienes que enviar El balón en largo Que es pérdida segura Es pérdida segura Ahí está Casemiro Sacando el balón Juego como si fuera un central Toca para Carvajal Claro es que también Recuperamos el balón Tan atrás Tan atrás Que luego el recorrido Es tan largo Se hace tan largo El recorrido Le pasa un poquito Al Barcelona También esto Balón para Loka Modric Apertura para Marcelo Ahí está Marcelo Actuando como si fuera Un extremo Se equivoca otra vez En el pase Marcelo Madre mía Que impreciso Está el tío Recupera el Atleti Club Ahí está William Tocando para Raúl García Apertura hacia la banda izquierda Aparece ahí Yuri Berchiche Arranca con potencia Cuidado que este lateral Es bueno Toca para Córdoba Pisa el balón Para Yuri Vuelve a hacer la pared Ahí con Córdoba Intenta meter el pie Casemiro Tiene que retecer Atleti Club Para Dani García En el centro Del campo Apertura hacia la banda derecha Para Ander Capa Cuidado Capa va a levantar la cabeza Intenta hacer un recorte Sobre Marcelo Entrega atrás Cuidado Disparo El disparo Dice Marcello 3-45 KF No ese equipo fácil El Bilbao Ojo Kim Sharra Acaba de ganar 100 beats Buenos días Desde los Estados Unidos De América ¿Por qué minutos va? ¿Qué? ¿Por qué minutos va? 12-38 39 40 41 42 Va lo que tiene Rodrigo Apertura para Carvajal Ahí está el lateral del Real Madrid El jefe de la banda Único dueño Parece ser según la prensa madrileña Y según el entrenador Y según todo ¿No? Porque si en un partido malísimo Lo ponen como si fuera a nivel Dios Pues que se puede hacer ya ¿No? Imagínate el día que haga un partidazo ¿No? Le darán el balón de oro Directamente ¿Cómo va a querer volver a estar? Claro ¿Cómo va a volver? Si ve que no puede No puede Ganarse un puesto No puede competir No puede Ahí está Carvajal Con el esférico Lo peor es que luego ves Algunos programas de televisiones Y te venden Como que la operación es una maravilla ¿No? Que ha hecho fenomenal el Real Madrid Claro es que es imposible 40 millones en estos tiempos Es espectacular No sé qué Por favor De verdad Lo bueno es que dicen No es que así Vuelve de aquí a 3 o 4 años Cuando Carvajal ya no esté Carvajal va a estar 10 años más Se piensa que de aquí a 3 o 4 años Se va a ir Carvajal Los cojones Si esta gente dura Hasta los 35 para arriba Los jefes de vestuario Duran hasta que ellos quieran Mira a Modric Mira a Ramos Hombre Si están hablando De renovar a Ramos Imagínate Sí En fin Por dos años más Más poderosos y más años tengas en el club Más difícil de que te vayas Balón para Militao Ahí está Brasileiro Avanza con el elfrico Toca en corto para Valverde ¿Ves lo que digo? Que cierra muy bien los espacios En el centro del campo El Atleti Club Y no encuentra soluciones En el Real Madrid No encuentra quién pasar Y el ritmo de juego Pues se hace muy lento ¿No? Porque levantan la cabeza Y no ven a nadie ¿Vale? No ven absolutamente a nadie Aquí siempre tienen que tener Dos o tres opciones Para dar un pase Y movimientos Ahí está el balón largo Para Karim Benzema Cuidado el despeje Del Atleti Club De defectuoso Pero aparece ahí Íñigo Córdoba Para despejar Que bien la despejó Para el 2 al número 10 Del Atleti Muneain Recupera al Real Madrid Sergio Ramos En ese trabajo defensivo En ese balón que quedó suelto Balón para los dos Camodris Por parte izquierda Recibe el Croata Minutos 14 y 40 Poquito ha pasado Tuvimos una ocasión de falta El rechace le vino a Carvajal Y tiró un vendrugazo Espectacular Para Karim Benzema Que casi le quita la conmilla ¡Qué barbaridad! Saludos Cuchitril Un placer Dice Marcelo ¡Saludos Marcelo! 3'45 KF Cuidado Carvajal Deja para Rodrigo No consigue controlar Cualquier pase de Carvajal Va envenenado No los puede controlar nunca El jugador contrario O sea El compañero Enverinal Ambarinat Absolutamente Ambarinat Uno de los De la triada de Nalgones Que tenemos ¿No? Uno es Eso suena muy mafia Uno es Hazard El otro es Isco Y el último Carvajal ¿No? Ahí está Presuntamente gordos ¿No? Hazard Este año Ha sido tirar el dinero O sea Me la pela El motivo Ha sido Yuri Cuidado Cuidado Atleti Club Que ataca con peligro Ahí está Williams Arranca Williams Línea Tres cuartos Apertura Hacia la banda derecha Aparece Undercapa A toda velocidad Madre mía Que atleta Como corría el tío Para coger ese balón Le persigue muy bien Asensio Haciendo tareas defensivas Ojo al centro De la Atleti Club ¡Cuidado! El testarazo Despeja Courtois ¡Vaya oportunidad De la Atleti! No saltó a despejar El jugador del Madrid Que se quedó mirando Menos mal que Courtois está a tope Menos mal Dios mío Yo A partir de hoy Voy a cambiar Mi 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 script Mi script Acerca de De Courtois Yo lo maté Yo ¿Es de sabios Cambiar de opinión O es De personas Rectificar Rectificar Sí Porque Joder Me ha estado Callando el hocico Courtois De verdad que Mi respeto Que está entrando Dentro Pero cuando lo criticamos Lo criticamos con razón No era gratuitamente ¿No? Y ahora si está dando rendimiento Pues lo decimos y ya está ¿Por qué vamos a decir lo contrario? Pero si de verdad No nos casamos con nadie De verdad 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 Cuidado Benzema No llega Ese balón cruzado Desde la banda Otro melón De Carvajal Que se infla a dar melones Que abra un mercadillo El tío Por favor Que se forra La verdad Con tantos melones Que tiene el tío Luego vas a otro supermercado Y ya no quedan Todos aquellos Que no estaban En el carro De Courtois Que no vengan A subirse Ahora Que está bien Mi carro Me lo robaron Cuidado ese balón dividido Carvajal aquí Sí que trabaja bien Hay que ver Quien se comió El centro Carvajal Carvajal fue el que se comió Se ha ido mirando ¿O no? Sí En vez de melones Está tirando Sandía Sandía Melones Watermelon Watermelon Ahí está el balón Con el dividido Mal pase de Valverde Pierde el esférico El Madrid está impreciso En el pase Se recupera Raúl García Para el Atleti Club Apertura hacia la banda izquierda Cuidado el centro del Atleti Tapón ahí Carvajal Con sus nalgas Apretadas Y abraza que de banda A favor del Atleti Club Prietas Nalgas prietas Ojalá venga un lateral derecho Que le tosa carvamierda Dice Guille Sí bueno Ahora solo falta que el Madrid Se deje 50 o 60 millones En otro ¿Vale? Después de dejarse 30 y pico En Odriozola Sigamos tirando el dinero Mientras teníamos el bueno en casa Eso da más rabia todavía ¿No? Pues sí Lo tienes en casa Y te vuelves para Pero Odriozola va a volver Odriozola va a volver Si no lo querían Para volver porque no queda otra Claro Porque no lo querían Si no lo hubieran dejado marchar En fin un saludo para Matazombi ¿Quién te gusta para el lateral izquierdo Del Madrid Sergio? ¿Lateral izquierdo? Lateral derecho Has dicho izquierdo Está dormido chaval Me gustaba Krav Pero si Le han querido vender No le han dado confianza Porque si le va a hacer Balón para Sergio Ramos Cruza De izquierda a derecha Sergio Ramos Ese balón que intenta Pelearlo Rodrigo Que no se mete en jardines Porque físicamente no puede Y pone el P.A. Yuri Abraza Que de banda a favor del Real Madrid Minuto ya casi 20 Estamos en el 19 ¿Cómo estás viendo el partido? La verdad Poca cosa Sí, poquita cosa Poquito El Real Madrid en su línea De generar pocas ocasiones Al menos defensivamente Lo estoy viendo bien al equipo A pesar de algunos fallos puntuales Pero Somos con el aléctrico No ya Somos con el aléctrico de Madrid Ya veo que Cuidado Mira, 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 mira La banda de Marcelo Es un coladero Le gana la espalda Sergio Ramos Que salió ahí a tapar Como puede Williams Bien militao Sí señor, militao Excelente del militao Vaya Vaya autopista La banda de Marcelo Salió Sergio Ramos A tapar como pudo Le ganó la espalda a Williams Y apareció militao Providencial Sensacional ahí militao El robo brutal Muy limpio Hombre Máxima limpieza Los limpios Ahí está Benzema Por banda de izquierda Cómo no Tocando para Marcelo Que En la jugada esa Mira, ahora ha pegado Un melón Marcelo también Madre mía De verdad En fin ¿Dónde estaba Marcelo En esa jugada? Marcelo técnicamente Es muy bueno ¿Dónde estaba Marcelo En esta jugada? Pero aquí no necesitamos Técnica, Waldem Aquí lo que necesitamos Son Tumpiates Ofensivamente sí Ofensivamente necesitamos Técnica Porque estamos muy limitados Como Carvajal Se deja con la tosta En el remate De Raúl García Miradlo Se deja Es que le saca Vamos 50 centímetros En el brinco O más Menos mal que Oye Pero Pero de 10 Militao De 10 Como le quitó Ese valor Se va a Geray Lesionado Se va a Geray Lesionado Entra El dorsal Número 3 Del Athletic Club Pues le deseamos Pronta recuperación Unai Núñez Joder Cuántos Unais hay Unai López Unai Núñez Unai Simón Todo el mundo se llama Unai En el País Vasco Todo el mundo se llama Unai Parece ser ¿No? La cuestión es que Cuidado con el Madrid Que ya tenía ahí Una buena parada Courtois La jugada de despiste Que menos mal Que era fuera de juego Y ahora está la oportunidad Que ha cortado Militao A tiempo O sea que el Madrid Cada vez peor Y el Atleti Viniéndose arriba Y el Madrid Sin crear nada El Madrid es lo que Necesita crear Porque Cuidado El remate Rodrigo arriba Primera oportunidad Clara del Madrid El centro Asensio desde la banda Al segundo palo Apareció Rodrigo Y remató fatal arriba Madre mía Que error Dios Yo pensaba que ese centro No iba a llegar De ninguna de las maneras Pero llegó Se la comió toda la defensa Y Rodrigo tiró arriba Ahí Sin ángulo prácticamente Sí Era muy complicado De rematar eso Sobre todo Como le venía la bola Botando Muy complicado De rematar Ha dejado que bote demasiado Tenía que haber saltado Y rematar hacia abajo En fin Hombre No, era muy complicado De rematar Falta a favor del Atleti Está por lo solo Raúl García Que es bastante cuentista Hay que decir Así que no hay que fiarse Hasta que no veamos la repetición Hasta que no le veamos el puñal En el hígado No te fijes Mira, mira Están ahí Dándose la mano Tocándose las nalguitas Raúl García y Casemiro Los dos leñeron Le dio Le dio Y luego Boom Ahí está El choque Me gusta Me gusta que le hayan niñado Me gusta Que sufra Raúl García Que sufra Esa rata apestosa Tampoco de eso Tampoco de eso Que Raúl García Que Raúl García Que tiene un pasado Contra el Real Madrid Que vamos No se le perdona Deportividad Aquí rencorosos al 100% Pues amarilla eso Cuidado Hay falta peligrosa a favor del Atleti Tocan corto Hay un jugador del Madrid por los suelos Recupera el Madrid Pero tiene pinta que la va a perder en cero Benzema La perdió Tenía pinta y la perdió Cuidado Cuidado el error otra vez ¿Dónde está Marcelo, chicos? Dispara Williams arriba ¿Dónde está Marcelo en todas las jugadas por su banda? De verdad Otra vez igual ¿Dónde está Marcelo por su banda? Williams hace lo que quiere Le van a dejar que metan 20 goles a este paso, ¿eh? ¿Dónde está Marcelo? Míralo Si está ahí En la media punta ¿Qué hace ahí el tío? Estoy flipando Hablábamos de que nos iba a poner nervioso Y creo que ya no nada más nervioso nos está poniendo Yo ya me estoy encabronando Estoy intentando, ¿vale? Porque ya como soy hater Como soy solo negativo Estoy intentando ser lo más positivo, ¿vale? Estoy intentando ser lo más paciente Pero no ayuda Un toque de humildad por parte de la gente ¿Eh? Una cura de humildad por parte de la gente Que te echó la bronca Una cura de humildad, sí En la cual intento apoyar más a mi equipo Y darle oportunidades Pero claro Este tipo de situaciones no ayudan a que yo Esa buena persona que tengo guardada dentro Se exprese durante mucho tiempo Entonces, sale el malo El que dice toda la verdad Y a partir de ahí Soy hater Bueno, solo sé que la banda de Marcelo Es un coladero descomunal, ¿eh? Y lo avanzamos aquí de que iba a ser así O sea que No pilla por sorpresa Ahí está Dani García pisando el balón Tocando hacia la banda izquierda para Yuri Se le va el control No pudo controlar a Yuri Y se ha quedado a favor del Real Madrid Se mantiene 0-0 ¿Cómo estás viendo el partido, Cuchitril? Por favor, minuto 24 Ay, la verdad que Estoy muy, pero muy nervioso Me está... No me está gustando el Madrid Como todos estos primeros tiempos Creo que nada más el primer juego Después del confinamiento Me ha gustado en el primer tiempo el Madrid Pero después de eso Sabíamos que íbamos a sufrir con este Atlético de Bilbao Y pues Marcelo y Carvajal Teniendo estos laterales que tenemos No podemos tener una competencia así Sí, de verdad que no podemos jugar así Somos el Madrid, carajo Parecemos el Atlético, la verdad Parecemos el Atlético Ganando con lo justo 1-0 Aburriendo a las ovejas Desquiciando al que sea Pero claro, si lo hace el Atlético Pues es un éxito Y si lo hace el Madrid Pues todos son críticas Esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad Ahí está la exigencia de cada uno Y por el cual cada uno Ha logrado lo que ha logrado Puede ser, la verdad Puede ser Obviamente Puede ser Va lo que tiene el Atlético Yuri Pone el pie ahí Carvajal sale el balón Rechazado de nuevo para Dani García Pelotazo de Íñigo Martínez La gana Sergio Ramos Toca para Asensio Que no llega Joder, qué imprecisiones de verdad, eh La sensación de que tampoco lo dan todos algunos, eh Tampoco lo dan todos Luego dicen No, es que están físicamente muy bien en Madrid Le preguntan a Ciudad Yo no lo veo tan físicamente perfecto, eh Tampoco lo veo tan bien Y Si no te da ni para crear jugadas, eh Pero bueno, sacándolo Sacándolo positivo Pues me está gustando un poquito más Cómo está jugando Asensio De verdad que yo me imaginaba Que iba a tener un pelín de Un poquito menos de rendimiento Como lo estoy viendo Está Está jugando bien Y por Rodrigo Una actuación discreta Por la banda derecha No hay circulación Es que no hay circulación ninguna de balón Es que tiene que dar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Se pasan siete segundos, eh Modric con el balón Y no la puede soltar a nadie Porque es que nadie se le ofrece Ahí está el centro de Rodrigo Desde la parte derecha La verdad es que es desquiciante Ver el ritmo de juego del Real Madrid, eh Que me digan que están bien físicamente Vamos, que engañen a otro, eh Miras tú al Bayern O miras al sitio O miras a alguno de estos, eh Y dices Esto sí que son aviones, ¿vale? Que te golean todos los partidos aquí Con un rendimiento y un físico brutal Ahora al Madrid le cuesta un montón Sacar los partidos adelante Le cuesta un montón Afortunadamente los está ganando todos, eh Pero alguno podría haberse pinchado tranquilamente Por el camino Son engañosos los resultados El problema es que en el momento crítico Cuando se tenga que dar la talla Pues a lo mejor no se da Ese es el problema A veces son detalles, la verdad Como dices, se tiene A veces son detalles El ganar o perder Pero es que el fútbol que estamos viendo, tío No ayuda mucho, ¿no? No parece que estamos dando un malnotazo sobre la mesa, ¿no? Marcando autoridad Ahora estamos consiguiendo resultados, eso sí Pero claro, los resultados se van de un día para otro, eh Ahí está el centro de Marcelo, unidad de fondo Se perdió a saque de portería Y el partido sigue siendo un zurullo descomunal Pero un 0-0, eh Así es, yo estoy con el culo, dice B.M. Bulldogger Dime, dime Ojo que, ojo que si Que si nos va mal en este partido Después juega el Barça Y puede tomar cierta Cierta confianza en la liga Todavía falta Todavía falta para cosas Bueno, yo firmo el 0-1, como he dicho aquí en mi porra, eh 0-1, aunque sea jugando mal, eh Se sentencia a la liga y a tomar por culo Ah, no, claro, ah, no, claro En estos momentos tampoco se les puede exigir mucho Pero, evidentemente, si estás viendo el partido, pues Molesta, ¿no? En determinadas cosas, ¿no? O incluso aburre Ahí está Marcelo peleando un balón por primera vez en todo el partido Balón de Valverde hacia la banda derecha para Rodrigo Es que lo que yo digo Tú levantas la cabeza y cuántas opciones de pase tienen Tienen que hacer pases muy arriesgados, eh Para que les salga bien Mira ahora lo que acaba de hacer Carvajal Es que es un desastre Carvajal, eh Ofensivamente con balón es un desastre total, de verdad, eh Menos mal que luego trabaja y defiende, ¿no? Menos mal Faltaría más, ¿no? Si no hiciera ni defensa Sería, vamos Un despiporre Zidane necesitamos intensidad Jugadores del Real Madrid, dice Alejandro Leo Está más interesante la segunda división que la primera, dice Marcelo Pues puede ser, la verdad, eh Está bastante calentita la segunda Bastante calentita, eh Bastante hot De nada más Va a sacar el Atleti Club de banda Minuto 29, 0-8 De partido 0-0 en el marcador Ahí está Tocando el dorsal Número 8 Unai López Recupera a Los Camores Decibe el agarrón por detrás Y el árbitro tiene que sacar amarilla, ¿no? No la va a sacar, ¿no? Agarraron por detrás Frenó la contra Pero no saca tarjeta Estas son las cosas que molestan en el arbitraje, ¿ves? Que depende de minutos que llegan Pues te sacan una tarjeta o no te la sacan Por la misma jugada, ¿no? Sabes a la contra Te agarran por detrás Es amarilla de toda la vida, ¿no? Pues no la saca Estos cambios de criterio que nadie entiende, ¿eh? Que pintan cuando les apetece De la manera que les apetece Y bueno, pues se van a beber agua los jugadores, ¿eh? Vaya partidito estamos viendo, ¿eh? Vaya partidito otra vez, ¿eh? Vaya partidito, señores Porque siempre nos pasa lo mismo, Sergio Siempre las primeras partes Que te has pegado, cuchitrín Y que te tengas que tragar esta boñiga Luego me dirá Me debí de haber quedado dormido Luego me dirá alguno en los comentarios del vídeo ¡Pues no lo veas! ¿Eh? ¡Pues no lo veas! Bueno, yo lo veo si me sale de los cojones, ¿eh? Luego tengo yo mi derecho a decir Que el partido ha sido un zurullo Ha sido un tostón O ha sido un aburrimiento, ¿no? Me dice que me tiene que gustar sí o sí el partido Por cojones Pues es de Real Madrid Ya tiene que ser un partidazo Pues no Es una mierda los partidos y ya está No pasa nada, ¿eh? Bajito, bajito el nivel Me había gustado como había empezado el equipo Pero bueno, han descendido el nivel Como acabo de decir Creo que nos está afectando mucho la creatividad Estamos en algunas ocasiones Defensivamente sí que no sabíamos si todo bien Pero veo que hay una serie de jugadores Que quieren atacar y no quieren bajar Entonces, si eres lateral Tu labor es Defender, ¿vale? Y ya después con lo que te queda atacar, ¿no? Para generar su felicidad Lo que no puede ser es que te vayas al ataque Y cuando hay una contra Pues que bajes trotando Porque entonces estás descuidando tu labor Ni trotando, baja O sea que La situación está siendo complicada Creo que el equipo necesita un cambio En el sentido de que No sé No sé si es cuestión del bloque No sé cómo definirlo Pero yo no le veo solución A este Real Madrid jugando así O sea, que el juego A ver si ahora A ver si ahora con el parón del agua Sigue para algo Ya sabéis que los descansillos estos del agua Aprovechan los centros para dar instrucciones 100%, vamos Somos 25 Y bueno, pues alguno ha mejorado El Madrid ha mejorado más de una vez Con el descansito este Con las instrucciones de ciudad Pues esperemos que Es que en verdad No es muy difícil ver los errores que tiene el Madrid Que le descorrejan un par de cosas, ¿eh? Y espabilen Que le den unos zapes a Carvajal y A Marcelo con decir Oye, no suban más Quédate atrás porque de verdad Eres un puto lastre Y estás dejando todos los boquetes El Atlético se está aprovechando esto Moveros un poquito más Y la circulación más rápida Ofreceros Ya está No tienes que decir nada más Lo dices todo en 10 segundos ¿Vale? Al 100% Al 100% Valverde está haciendo un partido decente Fíjate Me está gustando cómo está jugando el chico Bueno, tampoco está haciendo el partido de su vida Que todo el Madrid está muy Muy rancio La verdad Muy impreciso Ahí está Parece que le pesen las piernas Gana el vagón Casemiro Es que el ritmo es tan lento Tan lento, de verdad Me parece que estén dormidos De verdad Tenemos que implementar algo Cuando los partidos estén así de Danzos Dani García envía al largo La gana a Militao Que está siendo de lo mejor del Real Madrid La vuelve a ganar Militao otra vez nuevamente La pelea otra vez a Undercapa Se la lleva ahí Raúl García Se impone Sergio Ramos Balón dividido que toque Joder, Asensio de verdad Está más perdido Que los pruebe de cambiar de banda A Rodrigo y Asensio Porque no está saliendo bien la cosa Prueba de hacer algo Cambia las cosas Si ves que no funciona Pues por lo menos Ya que no vas a hacer cambios jugadores Por lo menos Cambia de posiciones, ¿no? Pon Asensio en la derecha Pon a Rodrigo en la izquierda Y a ver qué tal Por probar, ¿eh? Yo creo que nos iría mejor Así como acabas de mencionar Asensio por derecha Y Rodrigo por izquierda De verdad que Tendrían otro dinamismo distinto Y creo que Asensio le ayudaría Más a trabajar Por derecha Sí, muy bien Muy bien Militao Que ha vuelto a recuperar otro balón Está siendo el mejor del Madrid Militao, ¿eh? El mejor del Madrid Con diferencia Vaya palazo ahora de Williams Sobre Rodrigo Estamos en el minuto Casi 34 de partidos El partido continúa 0-0 En San Mamés La Liga Santander 2019-20 Aquí en gran compañía De la audiencia Del cuchitril de Reyes De 100 Recién levantado De Walden Que hoy su esposa Cumpleaños Así que le felicitamos No tengo esposa No tengo esposa Su mujer No tengo mujer Your wife Mi pareja Tu esposa Tu mujer No tengo ni esposa Ni mujer No estoy casado No estoy casado Chaval ¿Es tu wife o no? No estoy casado No es mi wife Mi couple Mi couple ¿Cuánto tiempo tienes con ella? Felicitamos a your wife 7 meses Vamos a hacer Es tu wife Es tu wife Es mi wife No le dice Te amo No le dice Te amo Muchas gracias Vivimos en la época De la inmediatez Muchas gracias Por hacer este camino La inmediatez Solo la utilizo para el sexo Pero para la otra cosa No Ahí está La tiene como limpiadora De verdad Qué vergüenza Es capaz que la tiene limpiando Ahora En el día de su cumpleaños En vez de estar No, no Ya limpió esta mañana Ha estado en el lugar El macho negro Dominante Qué vergüenza En fin Que no se enteren aquí Las feministas Que nos rajan el cuello Sí Nos matan Cuidado Andercapa Se van del uno contra uno De Asensio como un bebé La dejan la media punta Para Raúl García Buen pase Atención Puede marcar a Leti La caja falla William Madre mía La que acaba de perdonar Williams La que acaba de perdonar Williams No sé si están fuera de juego o no Levanta el brazo el árbitro Como si hubiera fuera de juego Pero otra vez el Madrid Con complicaciones en defensa Vamos a verlo Vaya error de Williams Si es fuera de juego Por poco Pero igualmente lo ha fallado Y adivina quién es el que estaba ahí Ahí rompiendo fuera de juego Maxilu No Carvajal Carvajal Que se quedó dormidito La caja falla Williams El Madrid está jugando muy mal Muy mal Hay que decirlo ya Porque encima nos llegan muy fácil Nos crean peligro muy fácil De verdad Ya me estoy cabreando De verdad De verdad es que uno Trata de estar Y de mantenerse Lo más zen posible Lo más tranquilo posible Para ver al Madrid De No Se puede Jugar así Carvajal No más que no la he entrado Porque si no ya había polémica otra vez Estoy de las polémicas Ya está lo huevo Para que luego me vayan a llorar aquí Los mierdas secas Del Brandon Llanos y compañía Es un asqueroso Encima se dedica a insultar a mi audiencia A dónde hay que le den por el culo Tanto Madrid como Barcelona Están jugando mi mal Sergio Un ex colaborador revelado ¿Qué? Un ex colaborador revelado Sí, sí Cómo me arrepiento la verdad De haberle hecho colaborar De haberle hecho colaborar Pero bueno Como a mí me lo pide la gente Yo acedo Doy oportunidades Pues ahí queda La dice A mí salió bien A mí salió bien A mí salió bien Cuidado Recupera Casemiro en buena zona Pero se equivoca en el pase Joder Qué imprecisiones Coño Qué imprecisiones De verdad Cuidado debe irse ya Dice K Colag Dice Colag Para lo que tiene Sergio Ramos Ahí está la presión del Athletic Club El Madrid tiene problemas Para encontrar compañeros Pelotazo de Courtois Contacto Ascension y la pelea ¿Para qué? ¿Para qué? Madre mía Me estoy desquiciando Me estoy desquiciando Como ante el Getafe Y ante el Español El Getafe fue Vamos Desquiciante totalmente Esto es parecido Pero estos están creando Más peligro que el Getafe Todavía Sube el balón Íñigo Martínez Buen corte ahora De Rodrigo Vamos ahora Fuera juego de Benzema Me cago Muertos Coño Joder Dormido siempre ahí Dormido en el letargo Dormido No se puede recuperar un balón Porque si recuperas un balón En zona peligrosa Te quedas dormido Ya Te jode la contra Te la jode Porque te quedas dormido Hay que estar metido en el partido Siempre Las 24 horas No te puedes despistar Y más si es una recuperación En una zona peligrosa Que te está costando el equipo Dime Madre mía Los partidos a las dos Siempre le ha costado mucho Tienen pereza Pereza tiene cuchitril Se ha levantado a las 6 Walden Walden Yo que me acabo de levantar Eso pereza Joder macho Que esto es El Real Madrid Todo lo queremos Jugar en el Real Madrid Es una bendición Jugar en el Madrid No puede ser posible Que tú puedas jugar así Que no te dé pereza Salir a la cancha Tú tienes que salir A comerte el verde A poner todo Todo lo que tienes que poner A sacar Amarilla ahora ¿A quién? Siempre que puedes jugar Amarilla ¿A quién? Me he perdido Pues están mirando Los comentarios Sí Walden Nos están Estamos viendo El partido Alrededor de ¿Qué te gusta? 600 millones Amarilla Raúl García Amarilla Raúl García Que ya ha repartido La leña Vamos a ver si repite la jugada Porque está Marcelo por los suelos A ver Buah vaya pisotón Tío Es que lo pisa aposta Esto lo hace aposta A mí no me engaña ¿Vale? O sea Ha brincao Y luego justamente ¡Bum! Le deja los tacos ahí Vamos tío Esto se ve bien Y que lo hace aposta A mí Aparte que Raúl García Que lo conocemos ya de sobra ¿Vale? Lo bueno es que se hace el loco Le pega ahí Con los tacos En la pierna Que casi le hace un agujero Madre Yo alucino Te lo juro Sí Esto no puede ser Esto no es sin querer Por mis muertos Esto Ojo que se escucha Líquido Líquido Es el jugo Balón que tiene Modric Ahí está Luka Modric Que se ha cambiado Ahora de posición Con Valverde Balón que recibe Rodrigo Ahí está el brasileño Retrociendo para Luka Modric Levanta la cabeza El croata Cambia el juego Hacia la banda Donde aparece Marcelo Intenta dar un pase Con el pecho Pero mal dado Recupera al Atleti De verdad Es que me duermo Hasta en las narraciones Parezco ya la televisión Cuidado Williams Intenta el uno contra uno Contra Muy bien militado Muy bien militado Sí señores El mejor del Madrid Militado El mejor del Madrid Que está teniendo un vuelo Brutal Contra Williams Muy bien militado El mejor del Madrid En este partido En un Madrid Pésimo 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 Corres o te vas al banquillo Vamos que si va a correr Pero bueno Yo digo Yo digo una cosa Está muy bien La actuación de militado Y todo Pero Para que Para que estemos aplaudiendo Al defensa central Del Real Madrid Es porque Ni creativamente Estamos haciendo nada Ni Ni ofensivamente Ni ofensivamente No estamos facturando No están facturando Tus chicos Por el amor de Dios Bueno por lo menos Estamos agradeciendo Que está teniendo acierto Y está teniendo actitud Cosa que otros compañeros suyos No están teniendo Para mí el Atleti Está mereciendo ganar el partido O sea Está teniendo mucho más Y cada jugador de peligro El Atleti por la banda Es peligro continuo Y el Madrid nada Que no genera nada Mira Otro paso impreciso De verdad Es que es terrible Es que es terrible De verdad Lamentable Es que es terrible De verdad Ni un tipo De jugada decente Ni una jugada trenzada Te lo juro Ni una Ni una Ni una Ni una La única un centro Es de la banda Y para de contar Que salió A lo que saliese Ahí está Carvajal Que centra Mata a un pájaro Saque de banda A favor del Madrid Santo cielo Del amor hermoso Y estos de la televisión La más absoluta Mediocridad futbolística Si Estos que Del servicio de televisión Que pago yo Le dan El juego Madre mía Carvajal Están diciendo Que el partido Está muy bien Madre mía Carvajal Mira otra contra Del Atleti Mira mira otra contra Otra vez pillan El equipo descolocado Que barbaridad Que despelote Del Real Madrid En el centro En el campo En defensa En ataque Todo Todas las líneas Horribles Ahí está Andercapa Tocando atrás Pone el centro Unae López Le peja El Real Madrid Menos mal Que ellos están Torpes a nivel De definir Mira le han arrancado La camiseta A Militao Se está dejando La piel Militao Espectacular Vaya lucha Que está teniendo Con Con Williams Mira le ha pisado Ahí la camiseta Y se la arrancaba Con el taco Y para que salga Zidane El jefe de la ganga A decir que nos faltó Intensidad Que tenemos que Por el amor de Dios Eso lo dice ya Eso lo de falta Intensidad No lo dice ya Si ganamos la liga Con esta mediocridad Hemos tenido Un partido muy difícil Un partido muy complicado La exigencia Muy baja la verdad Muy baja la exigencia Muy baja la exigencia De Real Madrid Ganar la liga Si es que se gana Con esta mediocridad Futbolística Te lo juro Que es Terrible Terrible Que mal estamos jugando Muy mal Si 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 es que teníamos antes Mucha más exigencia Que ahora Acapello Que ha ganado Dos ligas En dos temporadas Y lo echaron dos veces Lo echaron dos veces Bueno una se fue él Una se fue él Pero harto ya de la prensa También Harto de las críticas De la prensa Y la segunda Lo echaron Porque decían Que tenían mal fútbol En Madrid Joder Es que si fuera por eso Zidane hubiera durado Media temporada Nada Cuidado Asensio Toca para Luka Modric Ahí está Modric Intenta el uno contra uno Balón rechazado Para Marcelo Melón al quinto palo Intenta controlar Karim Benzema Tenemos que Rezar todo lo que sea Para que metamos ese gol Ahí de chorra Y para adelante Y ganar el partido 0-1 Porque de verdad De verdad Que es alucinante ¿Crees que sea factor ¿Crees que sea factor A los jugadores Creen ustedes Que sea factor A los jugadores Que tengan Que en la mente Que no salga isco En la segunda parte La verdad Se sale a isco ya Es el toque de gracia ¿Creen que sea factor A los jugadores De que estén pensados En el juego Modric Modric Que va Ese city Falta todavía Dos meses Cuidado Ascenso Cuega el balón No 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 Demasiado alto Benzema muy forzado Peinó fuera Bueno Encima dicen que es buen servicio Pero como va a ser buen servicio Si es una piedra Si ha saltado todo lo que ha podido Y no ha llegado ¿Por qué dicen buen servicio? Es un servicio defectuoso ¿No? Cuando pegas una piedra Y no llega al delantero Eso no es bueno Balón a nadie Ha saltado todo lo que ha pedido Benzema Y la ha rozado con la frente ¿No? ¿Quién dijo buen servicio? El de la tele ¿Quién es? No sé El que narra el partido Bueno Quedan Minuto y medio Dos minutos Para que llegue el descanso 0-0 Según la tele Dos ocasiones para el Atleti Tres para el Real Madrid Pero es una absoluta Burda mentira Pero bueno Ahí queda Intenta ganar de cabeza El Real Madrid Despeja a Sergio Ramos Casemiro Que está haciendo un partido Terrible también Envía un melón a los aires Pelea a Modri La intenta bajar Casemiro Ese balón sale rechazado Sin querer prácticamente Para Valverde Triangula bien Ahora el Real Madrid Pero Asensio se vuelve a equivocar Que imprecisiones De verdad Que imprecisiones Que bien se lleva el balón Ahí Muniain Que apenas ha participado En el partido Afortunadamente Hace un caño Ahí a Marcelo Pone el cuerpo Marcelo Se va por los solos Muniain La posición sigue La posición sigue para el Atleti Ahí está Unai López Tocando hacia la banda izquierda Para Yuri Controla el lateral Intenta el uno contra uno En velocidad Contra Rodrigo Que baja a defender Ojo al centro Carvajal Despeja a córner Despeja a córner Buen profit Buen apetit Buen apetit Buen apetit Es buen provecho Va a haber córner El primero del partido Primer córner del partido Señores Primer córner del partido Saca corto el Atleti Menos mal Cuidado Va a poner el centro Desde la banda Despeja a Casemiro Habrá perdido la apuesta Yo butro Ahí está Yuri Abriéndose la banda izquierda Vamos a ver Porque el Atleti sigue atacando Quedan prácticamente 30 segundos para llegar Al descanso Ahí está Muniain Tocan corto para Williams Por banda izquierda Quiere encarar Williams Cuidado Carvajal Que entras como un loco Cuidado Ahí está Dani García Abriendo hacia la banda izquierda De nuevo Muniain con el esférico Hace un recorte Se frena Levanta la cabeza Intenta el uno contra uno Contra Rodrigo Se va fácil Se vuelve a frenar El Madrid se coloca atrás No deja espacios Y el Atleti tiene que volver a tocar Y iniciar de nuevo hacia atrás Cambia el juego Dani García Para Yuri Está todo descolocado El Atleti ahora Todavía desde el córner Ahí está recortando Con esto tiene que pitar ya Pito Llega el descanso Cero cero Señoras y señores En San Mamés Ahí vemos los pectorales Y el cuerpo fornido De Karim Benzema Que lo tiene muy trabajado ¿Eh? ¿Quién lo iba a decir años después? Y bueno pues Walden Dime tu opinión Sobre este primer tiempo Pues espérate Porque es que se me salen las lágrimas De bostezar ¿Sabes? No sé si a ti te pasa Cuando bostezas Te salen lágrimas Pues bueno Pues un primer tiempo Viendo este fútbol del Madrid Se me salen las lágrimas La verdad Un primer tiempo En el que En el que los primeros cinco minutos Del Real Madrid Me invitaban a la esperanza Pero ya después de ahí La invitación El equipo muy bajo ¿No? El equipo muy bajo Con una actitud Por parte de ciertos jugadores Bastante censurable Y con una deficiencia En el juego Que asusta El hecho de no tener La capacidad De generar Ni siquiera Una ocasión decente Te invita mucho Que pensar ¿No? Que este equipo No está No sé si es cuestión De trabajo No sé si es cuestión De pereza De los jugadores Pero el equipo No funciona Porque no es solo hoy Ya es contra el español Ya es contra el Getafe Ya fue una primera parte De contra el Eibar Entonces esto Esto me invita mucho Al optimismo Que sí Que a lo mejor Dentro de la segunda parte Por los jugadores Se motivan Marcan un gol Se gana el partido Tres puntos más Pero no todo Es el resultado Señores O sea Yo no soy ni un purista Que dice No Es que A mí el resultado No me importa A mí lo que me importa Es el juego Ni viceversa ¿Vale? Yo creo que las dos cosas Tienen que ir unidas Y Si tu juego es maravilloso Pero Desciendes Pues es una porquería ¿Vale? Y si ganas Pero el juego Es basura Pues te aburres Entonces Creo que se tiene que encontrar Un equilibrio Y me parece Me parece Imposible Y me parece Triste Que el Real Madrid Esté Así O sea Me da pena Me da pena Ver al Real Madrid Así Me da tristeza Pero bueno Confío en que la segunda parte La cosa se anime Y que los jugadores Salgan con otra actitud A ver los cambios Que hace Que asesina Y nada Marcelo mal Asensio mal El centro del campo No está Bastante bien Que digamos Militao está jugando bien Carvajal pues En su línea Y Esto Necesita cambios Porque así no se juega Cuchitril Una pena Como diríamos En México Salen todos puñeteados Salen todos Sin Sin ganas de jugar Salen todos vacíos En vez de salir Todos con ganas Para que Nuestros mejores jugadores En los primeros 45 minutos Sean Courtois Y Militao Esto quiere decir Que Estamos teniendo Un error Tanto desde Alineación Como de Juego Como de Creatividad Como de Para facturar No me gusta Que esté saliendo Así el Real Madrid Ya llevamos Bastantes juegos Así que nos dormimos Y pues Para que valga la pena La desmañanada Que me acabo De pegar Descomunal Y proporcionada Como dice Cuchitril Estoy convencido Que si no estuvieras aquí Comentando partidos Estás tú ahí En tu cama Viendo partidos Te hubieras solado Te hubieras quedado Dormido Segurísimo 100% 100% Yo me hubiera dormido De verdad Que yo me hubiera quedado Ya Hubiera estado Knockout Y no podemos Jugar así No podemos Jugar así Que ganamos Está bien Esa es una De las intenciones Por los cuales Ese es por lo que Estamos jugando Pero como dice Walter Tiene que ver Esta coherencia Entre jugar bien Y ganar Y la verdad Nosotros hemos sido Muy Pero muy Autocríticos Todo el tiempo Con el Madrid Siempre le estamos Dando No somos como Los demás Que están viendo Florecitas Y para mí Tiene que haber Un revulsivo En la media cancha Y tiene que haber Alguien En la delantera Que le ponga huevos Porque la verdad No puede ser posible Que estemos jugando así Bueno Cuchitri La verdad Que yo estoy Aterrorizado Con este fútbol La verdad Estamos cayendo En la absoluta Mediocridad ¿Vale? Y como vamos Ganando los partidos Pues Lo damos como por bueno ¿Vale? Lo damos como por bueno Porque vamos ganando Los partidos Y podemos ser campeones De liga incluso ¿No? Pero realmente La mediocridad De juego que está ofreciendo Real Madrid Es preocupante ¿Vale? Es preocupante Porque esto estamos En la liga española Pero luego sales a Europa Y con este nivel futbolístico Te come en vivo ¿Vale? Cuando no tengas a William delante Y tengas a Lewandowski O tengas a Sterling O tengas a Güero O alguno de estos ¿Eh? Pues a lo mejor Te parten la madre ¿No? Como diría En México ¿No? Te parten la madre ¿Te parten la madre? ¿Sí o no? Claro Es que claro ¿Cómo? ¿Cómo? Te parten la madre Esa es la realidad Es que es verdad Es la verdad Por cierto ¿Dónde estoy viendo ahora? Sí Porque estoy mandando un mensaje A mis suscriptoras Ya estamos Y la realidad es esa ¿No? Que claro En la liga española Pues hay un problema Clarísimo De De gol ¿No? En todos los equipos En todos los equipos Entonces cuando te enfrentas A un equipo Poderoso A nivel ofensivo En Europa Que los hay ¿Vale? Que los hay Enfrentas al PSG Al Bayern Al City Al Liverpool Porque está eliminado ¿No? Pero Es que Nos pueden hacer Un destrozo Un destrozo Porque la verdad Que el equipo Bueno Hoy está defendiendo muy mal O sea Hoy ni siquiera Está defendiendo bien Otro día decíamos Bueno Defiende bien En el Madrid ¿No? Pero hoy ni siquiera Defiende bien ¿Vale? Está defendiendo muy mal El equipo Atacando ni te digo ¿Vale? Que somos incapaces De crear una puta oportunidad De verdad Que escasez De movimientos De los jugadores No sé si están cansados O no La verdad ¿Eh? Pero realmente El Madrid está acostumbrado A jugar Cada tres días Es que la gente dice No es que cada tres días Cada tres días Cada tres días Coño El Madrid siempre juega Cada tres días Que el Madrid siempre juega Competiciones europeas Son los otros equipos Los que no están acostumbrados A jugar cada tres días Y que tendrían que notar mucho más Y entonces tendría que tener El Madrid mucha más ventaja Con respecto al resto ¿Eh? Porque los otros juegan Normalmente Un partido a la semana Y ahora están jugando Cada tres días Y estarán más fatigados Que el Madrid El Madrid está acostumbrado A esto No puede ponerlo como excusa ¿Vale? No lo puede poner Y está habiéndose Una mediocridad absoluta En el juego del Real Madrid Mediocridad absoluta ¿Eh? Y nos contentamos Porque estamos ganando ¿Vale? Y bueno Nos contentamos Porque por esto del coronavirus Si no Yo despellejaría vivo al equipo La verdad Porque esto no se puede permitir ¿Vale? Con este nivel en Europa Te follan el culo en octavos Que es lo que tiene pinta Que va a suceder Que ya nos follaron en el culo En el Bernabéu o el City ¿Vale? Con diez minutos buenos Con diez minutos buenos Nos follaron en el orto Madrid tiene que aspirar A ganar la liga La tiene que ganar ¿Vale? La liga la tiene que ganar cada año Y luego la Champions Pelearla ¿Vale? No obligo que le ganen la Champions Pero tiene que estar al nivel No hace el ridículo De caer en octavo ¿Vale? Porque caer en octavos Es el ridículo No sé que es la realidad La liga hay que ganarla Obligatoriamente ¿Vale? Es la obligación Y luego la Champions La tienes que competir Con este nivel de juego No la puedes competir Evidentemente Salvo que Se te Vamos Se te junten aquí Todos los astros Y aparezca el milagro Como pasó en la tercera Champions Del Madrid Que aparecieron todos los astros Porque futbolísticamente El Madrid Dio asco y pena Esa tercera Champions Que ganó Zidane O sea Se aliaron todos los astros Astros Algunos dirán Que arbitrajes también ¿No? Es así Diciendo Ronaldo En modo droga Alguna ayuda arbitral Y suerte Entonces yo Si me permites Me gustaría incorporar ¿Vale? A los descansos A la nueva sección A ver Que es El talento ¿Vale? ¿Qué talento? El talento Sí Un talento Un talento Que bueno He estado investigando Sus características Quiero hablar De Michel Cuisson Michel Cuisson Jugador del Bayern de Múnich Jugador joven Zurdo Nacido en el 99 Jugador que promete mucho Centrocampista Con Centrocampista Surdito Con muchísima clase De hecho El Bayern Tiene pesado vender Al Thiago Al Liverpool Porque el año que viene Se le acaba el contrato Y el relevo Será Cuisson Lewandowski Dijo que Cuisson juega Como un jugador De clase mundial Un jugador Que en 600 minutos Con el Bayern Ha marcado un gol Y ha dado una asistencia Un jugador exquisito Juega con la Sub-19 De Francia Y que No te quiero contar Pero debo leer un comentario De un voscriptor Que merece mi respeto Que dice Sergio Mi United estaba con el mismo problema De creación No le ganábamos a nadie Y si fichamos A un tal Bruno Fernández Y solucionó Todos 32 goles En 18 partidos Desde la llegada de Bruno Un buen apunte La verdad Por parte de Tarek Que ya dijimos Que Bruno Era un jugador extraordinario Que el Madrid Debía ficharlo Pero Pues Como tiene A 200.000 jugadores ahí Que realmente Pues algunos no dan la talla Pues no vino Se fue al United Y le ha cambiado la cara De los mayores errores Que ha cometido el Real Madrid No fichará a uno Fernández Le ha cambiado la cara Totalmente al equipo Él solo Él solo Porque no ha fichado nada más Sí Ojo Que también El United Estaba entrando en un En una espiral Yo también le voy al Manchester United Él Estaba entrando en una espiral Y estaba Haciéndola De ¿Cómo le llamabas tú El otro día De Sergio De El mal del Milan O sea Se sienten equipos grandes Y la están La están cagando por 10 El Manchester United Yo me acuerdo Cuando yo estaba en Suecia Me veía Todos los partidos Del Manchester United Porque tengo un amigo allí Que es A serimo fan Del Manchester United Me veía todos los partidos ¿Vale? El Manchester United Tiene una plantilla joven ¿Vale? Con jugadores muy buenos Como Greenwood Como Daniel James El mismo Rashford ¿Vale? Pero el Manchester United Tenía un problema Que era Que en el centro del campo El Manchester United Era un desastre O sea Pogba Era un jugador Que se dedicaba mucho A bailar y tal Pero que No ofrecía nada ¿Vale? Era un jugador Era un highlighter ¿Vale? Era un jugador Que hacía muchas virguerías Pero que Efectivamente No daba nada Y aparte que Defensivamente El Manchester United Le costaba A pesar de Aaron Bisaka Que creo que Fue una gran incorporación Por parte del Manchester United Y la llegada de Bruno Fernández Ha significado un cambio total Porque Bruno Fernández Este equipo Le imprimido alegría Le imprimido ritmo Le imprimido velocidad Le imprimido nivel Es que Bruno Fernández Es un líder ¿Vale? Bruno Fernández Es prácticamente En el campo Cuando tú ves a Manchester United Juegas Se acuerda lo que él diga Es el capitán Del Manchester United Sin brazalete Es el que tira los penaltis Es el que El que le da Pausa El que le da ritmo El que llega El que acelera El que coloca Bruno Fernández Ha sido lo mejor Que le ha pasado Al Manchester United Desde Cristiano Ronaldo ¿Vale? Lo mejor que le ha pasado Al Manchester United Desde Cristiano Ronaldo Porque el Manchester United Estaba siendo un equipo Deprimido Y yo creo que Ole Gunnar Social No estaba haciendo Un mal trabajo No Yo lo que le faltaba Lo que pensaba Que le faltaba Era jugadores Y con Bruno Fernández Obviamente Le está yendo Muy muy bien Y pronto En la goda de René Haré un vídeo Hablando sobre El Manchester United Y también Sobre Te soy 12 Que barbaridad Que ha venido 100 beats Dice Saludos cordiales Desde los estudios centrales De Sergio Life HD El canal menos visitado Of the planet Dice Te soy Muchas gracias Por los 100 beats Y gracias a toda la gente Que está apoyando Este directo En el exilio Pronto regresaremos A Youtube Pero Siempre quedará Abierta la puerta De Twitch Por si algún problema Sucede Con esos pinches Cabrones de Youtube Que no dejan de jodernos Es como cuando Como cuando Youtube En este caso Como cuando tu mujer Te echa de casa Te vas a casar Del amante ¿No? Te vas a pasar ahí Una semana El calor de casa El calor de hogar Pues mira Estás en Twitch Y ya cuando Cuando se le pase el enfado Pues vuelve Mañana Darás la prensa Basura Sergio En vivo Como lo sueles hacer Vas a ver Mañana Ya tendrás Solucionado Todo esto Te dijimos Que este fin de semana No Por día Ser en vivo No lo hago nunca En vivo Lo que sí que haré en vivo Pues será La rueda de prensa De Zidane Sería lo suyo Si me quitan El strike Mañana Habrá que verlo No voy a quitar Mañana Ya mañana Vamos a joder Ah mira La rueda de prensa De Zidane Tengo la opción De compartirlo contigo Ahora que tengo Otro dispositivo Si quieres invitarlo ¿Sí? Sí La cuestión es ¿Cómo puedes escuchar tú A la vez Y pausar a la vez Que yo? Coño Pues porque Tengo el ordenador Ya pero ¿Cómo pausas El momento que yo pauso? Pues dime Pausa Y pauso Entonces te va a ir A ver O te enseño un cartel Pausa No Pues no Lo vamos leyendo Vemos la pregunta Y le doy pausa No pasa nada Si pauso un segundo Antes que un segundo Después no pasa nada Si no haremos eso De compartir pantalla ¿No? ¿Se puede hacer eso? Bueno Ya buscamos la manera Pero me estás viendo ¿O no? A ver Yo sé Claro que te veo Mi cámara no se ve Saludos para Royuelas Pues sí Quédense con el nombre De Michel Cuisón ¿Vale? Próximo centrocampista De Cuisón ¿Cuizance? Cuisance Sí Centrocampista Del Valle de Múnich Que dará muchísimo Que hablan Es totalmente Ojo King Sharp A cada 100 bits Más que brutalidad King Sharp Extraordinario Me gustaría King Sharp Saber que Nick Tienes en Youtube Porque a lo mejor Eres alguien de Youtube Muy conocido habitualmente Pero por ese Nick No te reconozco Porque la gente Se cambia de Nick De respecto a Twitch Con Youtube Y yo me pierdo Y yo me pierdo La verdad Me pierdo Algunos sí que se ponen Nick Me pierdo En tus piernas Yo me pierdo A día de hoy Marcelo Te quita más de lo que te aporta Dice Martín Figueroa Daniel Garay Dice Yo igual no lo veo En el Liverpool Waldini Dice Marceg Por desgracia Sergio Life HD No soy importante Dice Sufiana Leidrisi ¿Cómo que no eres importante? Ya verás que cuando Bruno esté Dos, tres temporadas Y que el Manchester United Quiera sacar 800 millones El Real Madrid Lo va a fichar Sería muy importante Creo que un centro del campo Conformado con Con un jugador joven Como por ejemplo Camavingá Con Bruno Fernández Que le pueda dar oxígeno Y el ataque Si bien Mbappé Pues con Mbappé Y con Jovic O Mariano Yo sigo confiando en Jovic La pregunta es Que ese gran problema El Real Madrid ¿Cuántos jugadores titulares Ha fichado el Madrid En los últimos años? Hazard nada más Y porque se fue Cristiano Porque titulares No ficha ni uno Y Todos los ficha Para la suplencia Y fichar Y fichar a Hazard Como su titular Nadie le quita el puesto A los titulares No le mueven la silla A nadie ¿Vale? A nadie A nadie le mueven la silla La verdad Solo fichan Suplentes Suplentes que acaban finalmente Mal aprovechados Mal utilizados Y que se acaban yendo En la mayoría Porque no le han dado oportunidades Compañeros Yo creo que Bruno Fernández Se va a quedar en el Manchester United Walden Y creo Empieza el segundo tiempo Creo que El que va a venir A reorganizar El mediocampo Walden En el Madrid Va a ser Odegaard Odegaard Cuidado Casemiro Levanta ese fil Vamos a ver si el Madrid Mejora De momento El primer pase de Casemiro Terrible Terrible Vaya partido Casemiro Madre mía Vaya melón Que odio Chaval Pero estos melones A cuento de que Pero que ves ahí Que levantas la cabeza Y que ves ahí Para dar el balón ahí Te lo quitas de en medio Simplemente Porque no quieres Tener la posesión O como es esto Dice Cristian el Tigre Que en que trabajo Eres del IRS O que pedo Brother Como quieres saber La gente Todo Lo quieres saber Todo De nuestras vidas Balón que tiene Sergio Ramos Toca atrás Para Courtois Y está Tibu Courtois Tocando en corto Para Militao El mejor del Real Madrid En vía largo El brasileiro Buen cambio de juego Pero se anticipa La zaga del Atleti Intenta ganar La Carvajal Va directamente A los pies de Yuri Entrega para Dani García Retrocede atrás Para Unai Simón El portero del Atleti Que saca jugado El balón en corto Entre líneas Tocando para Dani García Vuelve el balón Otra vez para el portero Apertura para Iñigo Martínez Presiona la salida De balón El Real Madrid Envía el largo Al Atleti Esa presión sirve Para que el Atleti Tira el melón Recupera Militao De Melú Ahí está De Watermelon Balón para Tibu Courtois Toca en corto Para Sergio Ramos En defensa Enlaza con Marcelo Por banda izquierda Pisa el balón El brasileño Retrocede de nuevo Para el de Camas Ahí está Sergio Unos renovados Ramos Tocando para Eder Militar Brasileiro Apertura para Rodrigo De brasileño Brasileño Dásela ahí Se la da Benzema No se la quiso dar a Carvajal Ya entiendo el porqué Pero ahora sí Benzema se la da a Carvajal Retrocede para Benzema Banda derecha Ahí está con la mano banca Cambiando el juego De derecha a izquierda Para Marcelo Controla El lateral Que de lateral No tiene nada Ahí está Modric Dispara Las manitas Muy difícil El disparo de Modric Lo bueno es que la gente Decía como excusa Sobre a Carvajal No es que A Carvajal es carrilero No es lateral Madri no puede tener Un lateral Que no se va a defender No espérate Espérate No que decían Sin haber visto Ni dos partidos de Aclav Que Aclav defensivamente Era muy malo Vale Y que el Madrid No podía tener un lateral así Que no supiera defender Eso lo he oído yo Veinte mil millones de veces Y digo que raro Y Marcelo Que lleva aquí quince años Que todavía no ha aprendido A defender Marcelo En quince años Por favor De verdad Lo que hay que leer Lo que hay que leer Para justificar Todas las decisiones Que toma el club No se puede decir Que el club Ha cometido un error Ah Trigueros Florentino Para ti está bien Y no eres capaz De asumir Que cometimos un error Y ya está No pasa nada ¿Quién dice Es Walden ¿Quién dice? Un tuitero Con el que siempre Tengo discusiones Porque va aquí De moralista Y quiere repartir carnet Por eso Pero repíteme el nombre Ah Trigueros Florentino 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 Lo que tiene Militar Entrega para Rodrigo Banda derecha Ahí está Rodrigo El brasileiro Toca muy bien En corto para Valverde Va a centrar Valverde Cuidado Esa intención En control Ahí de Benzema No quiso disparar Se la dejó atrás Para Modric Vamos ¿Por qué no dispara? No lo entiendo Tenía ahí opción De disparar Lo toca atrás Para Modric Y la recupera El Atleti De verdad Nos arrepentiremos De la venta de Akraf Pregunta Aldair Bueno Ya lo veremos En un futuro Pero con lo que Ha estado enseñando A Akraf Pues yo creo que sí Yo creo que sí No la pierdas cabrón Joder coño Recupera bien Pero luego Cuando tiene balones en los pies La pierde La pierde Lo que te da Te lo quita Bien ahí Ahora Casemiro Recuperando Toca para Valverde Decide muy lejos Todavía Desde su propio campo El centro del campo Del Madrid Ahí está Valverde Vamos ahora que hay espacios ¡Vamos! Valor para Benzema Banda izquierda Quiere encarar Nada Se llenó de balón No la soltó Y perdió el esférico fácilmente Se lleva el balón Ander Kappa Que hace un buen trabajo defensivo Ángel Kappa Ander Ander Ángel es el El repugnante asqueroso Ese amigo de Valdano El segundo entrenador del Madrid Cuando estaba Valdano Que nada más que también Se ha vendido el culo Para Barcelona Y no para de criticar al Madrid En todo lo que puede más ¿Qué minuto va a ser? Estaba leyendo un artículo Minuto 50 Ahora mismo Estaba leyendo un artículo Un artículo De De un De una vez que le entregaron Un premio a Del Bosque En Badajoz Creo Y Una persona le dijo Usted no es madridista Y Del Bosque Se indignó Y le dijo No puedo sentir Ni cariño Ni afecto Hacia Florentino O su persona Pero eso no significa Que no sea madridista Cuidado Es el record Le dieron en el nabo de oro Me parece El nabo de oro Es verdad No es broma Ya lo sé Ya lo sé Pero lo sé Los que ganaron Por los valores Son Casillas y Xavi ¿No? Que porquería de premio ¿Vale? Que porquería de premio Una mala polla Hombre Joder macho Estoy flipando Con las imprecisiones Del Madrid Es alucinante Tío Es alucinante Tío O sea Como las 90 minutos De imprecisiones Contra el Atlético Contra el Español Más 90 minutos De imprecisiones Contra el Getafe Son 180 Y ahora Le sumo a 50 Son 230 minutos En los que el Real Madrid Ha dado más penica Que el Doloria Es alucinante Tío Es que hasta un pase al lado A dos centímetros Lo dan mal Modric Es que no es comprensible Esto Estas imprecisiones Tío No entiendo Cuidado Senso Va a poner un centro Desde la banda No hay nadie ¿Qué diferencia? Cuando ves a la Atalanta Que ves 4 o 5 Para rematar en el área Y ves aquí al Madrid Con Benzema nada más Perdido en tierra de nadie ¿No? Detrás de todo Es que Benzema Ni siquiera se desmarca El primer palo ¿Sabes? Que sería lo suyo ¿No? Te desmarca el primer palo Para adelantarte ¿No? Pues no Te esconde detrás de las defensas Por si se la comen 1, 2, 3, 4, 5 Y al sexto Y al sexto que se la coma Ahí apareces tú Para rematar Es que Real Madrid No está jugando con atacantes Puros 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 Que digamos ¿Vale? No, no ataca con nada Es que son los movimientos De los jugadores Porque el Atalanta De porque sea Todos delanteros Pero los movimientos De los jugadores Van hacia allí Suben y atacan todos Organizaciones Bueno ¿Qué se le va a hacer el chico? Es de Atalanta Como enamora a Sergio Es un gustazo Ver Atalanta A mí sí, la verdad Fútbol total Cuidado Asensio va a poner el centro Tal vez no hay nadie El centro también fue muy deficiente ¿Cómo cuesta centrar bien En este equipo? ¿Cómo cuesta? Dios ¿Cuándo llegará el gol? ¿Tendrá que ser también De un penalti? ¿De un penalti tonto? Yo lo firmo Pero No sé si llegará Todos los días No son jauja Bueno Minuto 53, señores 0-0 Hacemos lo que podemos Con la narración Para darle emoción Aunque no tenga Tendría que ser yo Un robot aquí Para no tener sentimientos Y decir Bueno, aunque esté viendo Un tostón Sigo narrando aquí Como si fuera La mayor emoción posible Va a sacar el centro Asensio Muy pasado Vaya roca maciza Intenta llegar Carvajal Cuidado que se avecina Al centro de Carvajal La pone Carvajal Esta vez iba bien Pero No llegó Sergio Ramos Ahora lo que cae Para Marcelo Ahí arranca Marcelo El uno contra uno Buen pase ahora Ahí está el centro Nada Hago la leche Que no centramos ni una bien Cuidado la contra De la Leti Cuidado ahora la contra Raúl García Que se mete Siempre cae hacia la banda Donde está Bueno Debería estar Marcelo Cuidado Centro Bien Courtois Extraordinario Extraordinario Courtois Magnífico Sensacional Unbelievable Mamazin Agüesome Agüesome Sergio Pero la Tarana Juega contra el Leche Y el Udinese ¿Y qué tiene que ver eso? Juega con los que le toca jugar Mirad Valencia La que le metió En Champions Que se lo joyó Pero vamos De tal manera Una violación En toda regla ¿Y qué te crees tú Que haría este Madrid Contra el Leche Y contra el Udinese? Jugar rancio Como jugábamos La verdad Jugar rancio Como jugábamos O te piensas Que de repente Vamos a jugar Con todo atacantes Ahí a lo loco Déjalo Recuerda ¿Vale? Recuerda Que la situación Se está poniendo Otra vez Complicada ¿Vale? Que no se ha ido Esta enfermedad Protégete siempre Que salgas a la calle Por favor Y ten cuidado Que ya en España Han vuelto En confinamiento En Lleida 200.000 personas Han sido confinadas Y me parece Que el Puse también Muy difícil Lo que estoy viendo La verdad Recupera Casemiro En línea de tres cuartos Es importante Que el Madrid Recupere balones En esa zona de ataque Balón para Benzema Ahí está Tocando para Marcelo Deja para Benzema Se desmarca Casemiro Pero no se da entrega Entrega atrás ¿Para quién? Para Sergio Ramos Que aparece al ataque Ahí está Marcelo Que centra con la diestra Ahí falta Sobre el Atleti Club Debería hacer cambios Ya Zidane Porque es que ¿A quién incorporarías? Vamos a ver Sacaría Vinicius Sacaría Iba a decir a Jovic Me hace ilusión Verlo a Jovic He hecho otra vez Porque es que No me acuerdo de él La verdad Se me olvidó Se me olvidó otra vez Que habamos terminado Que tú no me quisiste ¿Cómo es la canción? ¿Como tú o como yo lo digo? No lo sé Es la Es lo de Maná ¿No? Que tú no me Sí Es la de Que tú no me quisiste Probablemente 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 estoy Probablemente estoy No, probablemente ya Ya me te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido No me he querido No, probablemente algún día Si quieras tú volver Te encuentre todavía No puede ser lo que acabo de ver por banda No puede ser lo que acabo de ver por banda Señores No puede ser Ya miraréis, ya lo veréis Lo que acabo de ver por banda Ya lo veréis Ya lo veréis Ya lo veréis Ilusión Oye, me encanta el comentario de PeterKill2310 Dice, saludos Sergio Cuidado El testarazo ahí desviado del Atlético Entra Córdoba desde la banda izquierda, muy pasado Intenta peinar ahí ¡Ojo, el disparo! Ahora lo visteis, ¿no? Sí Ahora lo visteis Lucas Vázquez, señoras y señores Aparece por la banda ¡El regreso del tiburón! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! Es que a mí me acordaba que estaba con mojada ¡Chan, chan, 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 chan! No es esta afuera de la convocatoria Aparece Lucas Vázquez Del tiburón por la banda ¿Te imaginas que marque dos goles el pavo? Ojalá Sueños húmedos Le deseamos lo mejor si entra Todos los que estaban en La Asensio pone centro Al cuarto palo otra vez Vaya piedra otra vez y saque de portería Madre mía Que caiga un rayo y acabe este sufrimiento De verdad, sobre mi cabeza Que barbaridad Oye, me encanta el chico Este que hizo el comentario que les manda saludos A Walden y a ti, Sergio ¿Y yo qué, güey? ¿Y yo qué, cabrón? Yo no estoy... Esfuerzo inútil de levantarte Ahí está Dani García Tocando para Unai Uno de los Unai que ha entrado al campo Ahí tropecindo dos mil Unais, ahí saque de banda A favor del Atleti Número 12 en de Jasharen Sí, señor, ¿eh? Como se nota que es un horario de perros Bueno, así son muchos, ¿eh? Bienvenido Swain 73 Bienvenido Ahí está el balón que intenta peinar el Atleti Club Pelea Williams Que en esta segunda parte parece un poquito más desaparecido Hay falta de Williams Parece que el Madrid está controlando mejor Las contras del Atleti en este segundo tiempo, ¿no? Algo es algo, ¿no? Pero en la verdad que seguimos siendo mierda, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, Cuchitri, que puede que sea muy comprometida y muy difícil de contestar Para ti, ¿cuál es el artista, vocalista más grande que ha dado México? Uff, Luis Miguel Híjole Ay, es muy difícil Luis Miguel es de Puerto Rico, Sergio Quiero que sepas ¿Es de Puerto Rico? Yo pensaba que era mexicano, ¿eh? No, de madre española, ¿vale? Ajá Y padre No, de padres españoles Los dos son españoles Padres españoles Él nació Él nació en Puerto Rico Pero después se fue a México Pero después estuvo Vicente Fernández, dice por aquí Eh... Pero pues de qué Cuidado, Rodrigo Buena jugada, Rodrigo Toma la balberde, devuélvesela Ojo, Rodrigo La autopase ¿Puede ser buena esta? Qué velocidad salió ahí ¡No! Me cago en la leche! Unai Simón salió rapidísimo El autopase demasiado largo de Rodrigo Llegó Unai Simón a cortar Pues yo te lo juro Que pensé toda mi vida Que era mexicano, ¿eh? A ver Es mexicano porque ha vivido Toda su vida en México Pero de padres españoles Nació en Puerto Rico Entonces se puede considerar que Mexicano Porque él se siente mexicano Pues ya está Él se siente mexicano No mames Como tú Como tú que te sientes español Claro Yo diría Yo diría Que Orgulloso de ser español De toda la historia, Waldem Yo diría que Pedro Infante, brother Pedro Infante Sí El mejor A ver, gántame una de Pedro Infante Que no me suena Bueno Pedro Infante Amorcito corazón Yo tengo tentación De un beso No me suena A mí me suena esa canción Cuidado William Cuidado William Que arranca la algomotora Le persigue Casemiro Se equivoca en el pase William Muy impreciso William Afortunadamente Para el Real Madrid Afortunadamente William Que trabajó en el Club Disney En el programa de televisión Club Disney Y ahora jugando en el Athletic Club Pues no está afortunado Y bueno pues De la época ya De los ochentas para acá Waldem Yo creo que José José Uf José José La miel Mielda 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 Dos patas Es mexicana O no Es la derrota De dos patas Sí De este De esta De la señora Esta De la señora Paquita La del barrio Paquita La del barrio Sí No Ella es muy buena También Canta muy bien Vicente Fernández Estos celos Me hacen daño Me enloquece Mira Te voy a decir Una cosa Te voy a decir Una cosa Que Te voy a decir Una cosa Que me Madri Espérate Madri Madri arranca Toca para Carvajal Va a centrar Carvajal Corta Yuri Corner Dime Dime Mira Vicente Fernández Muy bien Canta muy bien Y todo eso Pero cuando él Era joven En aquel tiempo Como ustedes saben México lindo y querido Vaya corrupción Vaya corrupción Que tenemos Pero ese cabrón Pagado Para que otros talentos No le quitaran El puesto Por eso Por eso Como que El cabrón No me gusta Cuidado Madri Que va a poner El corner Para Real Madrid A ver si llega El gol del Madrid Minuto 61 Ahí está el centro Tercer palo Remata Sergio Ramos Muy blandito Se pierde el saque De portería A favor del Atleti Continúa el 0-0 Minuto casi 62 Ya van a entrar Van a entrar cambios Por parte del Atleti Club Que ya va a hacer Su tercer cambio Entran dos de golpe Entra de marco Si Se va a Córdoba Y Unai López También Y cual es el otro Que entra Vamos mi Madrid Dice Lorena Cuchitril Pancho Villa Del siglo XXI Dice Marcelo Y digo Se parece a Griezmann Tiene un parecido A Griezmann La verdad Antoine Antoine Cuando tenía El pelo cortito Por eso Cuando parecía Un señorito Y no Lo que parece ahora Quien entra entonces El número 16 A Duritz A Duritz no Porque ya está retirado Ya lo sé Joder El número 16 Es Vesga 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 larga Marcelo Tocando para Sergio Ramos Equivoca Casemiro Casemiro está impreciso No lo siguiente Vuelve a recuperar Marcelo En tarea defensiva Se va al suelo Hay falta Zidane Cambios ya Estamos en el 63 El Atleti ha hecho Tres cambios El Madrid Ni uno Ahora va a entrar Lucas Vázquez Tranquilo Estoy deseando que entre A ver que es lo que aporta Tengo ganas de verle La verdad Se le echaba de menos Frescura Gol Movilidad Regate No, no, no No Bueno ahí está Valverde Tocando para Casemiro Deja para Carvajal Apertura para Rodrigo Banda derecha Que va a ser el que pringue Cuando salga Lucas Vázquez No habrá en ningún momento Cambiar de banda A los dos Ahí está Benzema Puede ser la jugada ahora Entrega para Rodrigo Dentro del área La pone atrás Qué lástima La cortó ahí Era la jugada Por fin habíamos trenzado Una buena jugada Pero el pase atrás De Rodrigo Se quedó atrás Cuidado ahora la contra De Atleti Cuidado Que Marcelo ya deja Otra vez el boquete Mira, mira, mira El boquete que deja Marcelo Que el tío Se va para adelante Pero pierde la posición En todo momento Es que prácticamente es cero Ahí está Muniain Dejando para Yuri Va a centrar Yuri Cuidado Curto Curto Pico del área Toca atrás para Luka Modric El Madrid no prueba De chutar desde fuera Quiere meterse hasta adentro Ahí está Modric Buena apertura ahora Mira dónde está Carvajal Vale, estoy flipando Carvajal centra desde la banda izquierda Centró mal también Y el remate Asensio a las nubes Bueno, primera jugada de peligro Así del Real Madrid Sin que sea mucho, mucho peligro Pero por lo menos Está al acecho Está cerca del área Por lo menos Ya, ya está cambiando un poquito Ya está cambiando un poquito Ahí va Ojalá y entre Este chico Y Metagol Para que nos calle El hocico a todo A ver, saque de portería A favor del Atleti Brahim Igual que Mariano en el exilio Dice Spirit of the World Entró Villagrande en el Atleti Eso fue otra tontería Y no es Villagrande Es Villalibre No Villagrande Villagrande y libre Bien militado una vez más ¡Bum! Otro boniatazo de Casemiro La pelea Benzema Pero se anticipa la zaga del Atleti Club Ahí está Una ahí ¿Por qué no juega ese chico? Si ese chico cuando ha salido Lo ha hecho bien ¿Quién, Villalibre? No, Brahim Ah No, Villalibre Yo qué sé, tío Están preguntando por Villalibre O Villagrande Saluda a mí Lo veo desde California, Florida Dice aquí el Rivas Rivas RTS Desde California California Dreams Gran serie California Dreams Cuidado Balón que va para Vesga Toca para Yuri Le marca el desmarque ahí Para Williams Que no lo hace Centra Yuri Cuidado Peligro Raúl García dentro del área Intenta hacer un caña militado Aparece Carvajal Y rebaña Menos mal ¡Bum! Pelotazo de Courtois La toca de cabeza Menos mal ha aparecido Carvajal ahí Que defensivamente Por lo menos cumple ¿No? Si no cumpliera defensivamente Valoración del marca Otro partidazo más de Carvajal Defensivamente Intecable Y vaciándose en el ataque Nueve Los Titans Cuidado Muniain Muniain en profundidad Para Williams Le persigue militado Qué duelo están teniendo estos dos Toca para Muniain Nadie le protege a Muniain Ojo al centro Muniain ¡Cuidado! El Madrid está jugando con fuego Sí Está jugando con fuego Otra imprecisión del Real Madrid Ahí se ha quedado Afuera del Madrid Finalmente Parecía que había tocado el del Atleti El del Madrid Mejor dicho Pero no Bueno va a hacer cambio Zidane O no algún día Minuto 67 Hasta el minuto Ojo Instrucciones para Lucas Bajes Escucha por televisión Gol de Lucas Bajes De 1-0 En propia Qué horario de mierda Soy de Colombia Son las 8 y media De la mañana Aquí dice Dancer Ahora lo que tiene Sergio Ramos Toca para Laka Madrex Y Kroos no va a salir Por Modrex Va a entrar Vinicius Y Lucas Bajes Los dos O sea va a ser un cambio de bandas ¿No? Cambio de bandas Vamos Luka Vamos Pero a ver en qué momento sale Porque todavía no salió el balón Cuidado Bien Marcelo anticipándose Que ahora sí que ha bajado a defender Menos mal Habrán dado alguna instrucción De decir Oye baja un poco chico Balón que tiene Modrex Avanza con el esférico Luka Modrex Muy lento La circulación del balón Del Real Madrid Muy lenta Asensio toca atrás Toca para Marcelo Toca ahí con el exterior La línea de tres cuartos Para Casemiro Ahí está el brasileño Tocando para Carvajal Carvajal toca para Rodrigo Levanta la cabeza a Rodrigo Pone el centro Terrible La gana ahí La rebaña Valverde Que pelea entre dos jugadores de la letra Y se la lleva con clase Por fuerza Por vitalidad Por entrega Viene ahora Milita Otra vez más en el corte Espectacular Milita El partido Extraordinario Intenta salvar Benzema Con un taconazo Que bien lo hizo Balón para Asensio Filtra ahí entre líneas Para Marcelo Balón dividido para Modrex Vamos Modrex Hace una bicicleta buenísima ¡El disparo! Tapón ahí de nuevo Unai Vuelve el rechace para Asensio Va a centrar Asensio Raso Otra vez Unai La corta Ya empezamos con los centros A Man Salva Balón que va para Sergio Ramos Toca en corto Para Casemiro Apertura hacia la banda derecha Para Carvajal Va a centrar Carvajal ¡Qué peligro! Hace un buen recorte Carvajal De Muniain ¿Qué? ¿Qué? Está mirando algo en el bar Cuidado Por si hay penalti sobre Marcelo Marcelo está en el suelo No puede ser Imagina que ahora pitan penalti Otra vez Sería brutal Sería brutal Van a mirar penalti en revisión En el bar Cuidado No mames No ¿Cómo le va a jocer Si pitan penalti ahora? De locuro con mis muertos ¿Cómo le van a jocer? Hay que decir que el hábitro Ha ido a mirarlo a la pantalla O sea que habrán estado ahí mirando Y diciéndole Oye Ves a mirarlo tú Que no lo tenemos claro Que a lo mejor te has perdido algo De momento veo la palabra bar en la pantalla Y no se ven las imágenes ¿Vale? No se ve nada Pero ponele las imágenes Coño No se las ponen ¿Vale? Ahora A ver si la vemos nosotros Aquí Ahora la repiten Uf Pisotón ¿Eh? Pisotón Joder Pero no cambies de cámara Déjalo verlo otra vez Coño Penalti Lo tiene que evitar Balón dividido Le mete el pie Atención Penalti ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo van a rabiar estos perros? ¿Cómo van a rabiar estos perros? ¡Qué grande! Balón dividido Se adelanta Marcelo Y le pegan un pisotón Que aún está cojeando ¿Eh? ¿Cómo van a rabiar? Dios mío ¿Eh? ¿Cómo van a rabiar? Te lo juro Voy a buscar el frente A ver Por favor Espérate Dale tiempo Dale tiempo A que escriban El texto ¿Cómo van a llorar? Te lo juro Me encanta Porque el penalti es claro ¿Vale? Penalti es claro ¿Ya viste? ¿Ya viste tu chat? ¿Cómo va? Rojo Piso ton claro Por favor Lo pisa a la punta del pie ¿Eh? Como diría la canción Y no nada más Lo pisa Sino que también Baila con la punta del pie Gosa con la punta del pie Bueno, penalti que va a lanzarse Sergio Ramos ¡Lo tira ya! Lo mete todos, por favor, mételo Mételo, por favor México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy mojito Vamos, vamos Ramos, por favor Va a lanzarse Sergio Ramos Minuto 71, apareció el VAR Para salvar al Real Madrid De este peñazo Vamos, que nos vamos Vamos Ramos, vamos Ahora no es para que Qué responsabilidad, hay que decir que Ramos Está teniendo una sangre fría brutal Sí, brutal, porque le está metiendo Hasta en zonas aquí peligrosas Por ejemplo, el otro día llevaba un 0-0 Había que meterlo con toda la presión Claro que van a llorar Es que lloran hasta por lo que está bien pitado O sea, que van a seguir llorando, por eso no hay problema Los lloros están asegurados Ahí va Ramos, está pegando brincos El portero del Atleti Moviéndose de lado a lado Buscada desconcentrada Ahí está Ramos Gol 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 Del Real Madrid Borja 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 Ramos Vamos Joder, cómo la ha colocado el tío, eh Cómo las coloca, el otro día también la ajustó muchísimo, eh Cómo la coloca, Dios mío Sergio Ramos anota al 0-1 El capitán Oh capitán, mi capitán No renovado No renovado Por poco tiempo, señores Pronto se le renovará ¿Eh? Pronto 2 años más 0-1, señores 0-1 Van al Madrid Importante este gol Y cómo van a rabiar Llorar 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 Entra Superlucas Vázquez y Vinicius Se va Rodrigo y Asensio México lindo y querido ¡Vamos, carajo! Ya no puedo quererte más Bueno, pues cuanto menos que haya valido la pena la puta desmañanada de nada más Bueno, 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 hay que seguir peleando, eh Que la cosa va a 0-1 Aún quedan muchos minutos González González Perdona la amonestación a Casemiro Dice el Sport ¡Guau, que robo, robo! Pita penalti González González al Madrid Por una jugada más que dudosa sobre Marcelo Ah, está, dudosa Ahí la pisa La repitida trasera petida Y decide señalar la pena máxima Dudosa Nadie aquí intenta proteger el balón Y hay un contacto con Marcelo Pero a mi cuis insuficiente para pitar Ah, insuficiente Claro Dudosa e insuficiente, ¿no? Luego se... Todo esto se convierte en claro Si es a favor del Barça, ¿no? Ahí ven toda la claridad, ¿no? Si les enciende la claridad Ojo que hay un jugador del Atleti En el suelo, en el área, eh Cuidado, eh Cuidado A ver si va a pitar la penalti A favor del Atleti, eh Va a ver Vinicius Ahí está Vinicius Junior Ah, pues mira El mundo deportivo dice que es penalti, eh Claro, dice que es penalti Vamos, eh Todo lo que digan que no es penalti Están engañando, ¿vale? Hay un jugador del Atleti en el suelo, eh Cuidado, eh Se duele del tobillo Raúl García Vamos a ver ahora para que haya penalti A favor de ellos, ¿vale? Nada, esto no es nada, tío Si pita penalti por esto es de risa, ¿vale? Hostia, la ha pisado, eh La ha pisado, eh Puede pitar penalti tranquilamente Por eso también, eh Yo creo que la ha pisado sin querer Pero la ha pisado Es que no tiene nada que ver Que sea sin querer o no Si lo pisan, lo pisan, eh Ya, ya, pero como que... Es que no sé Como que se ha caído al suelo Marcelo Ahí Marcelo Sergio Ramos, eh Vamos a ver Ahí está Benzema dentro del área Peligro, puede marcar el segundo Real Madrid Ahí, córner No lo pito No parece que la haya pitado, la verdad Ahora habrá polémica por esto, eh Robo Robo Bueno, pausa por hidratación Voy yo a por el agua, ¿vale? Que tengo esta agua más caliente Que vamos Yo voy a orinar A ver, dice Daniel, caray Dice No, no es nada Dios, qué robo Vergüenza Casegol dice No, es penal para mí Benito Camela Dice Al menos esto es real Lávate la cara dos veces Vikingos Siempre robando Lloros, lloros Marcello Como dice Soria El Real Madrid El Real de Madrid Saludos a toda la gente Saludos a todas las Suscriptores Salviyun Saludos Cuchitril Saludos Lágrimas de culés Mi bebida favorita Raulí Cois Estudoloco23 ¿Era penalti? Claro que era penalti Mk-99 Saludos Cuchitril Saludos a ti Para ti también Carnal Alejandro Leo Escuchitril Mándame dos kilos A Ecuador ¿Dos kilos de qué? ¿De tortillas? ¿Qué pedo? Pienes que eres traficante Ahora Llorar 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 Robo Robo Los señores Robo 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 118 años robando Bueno Dirás que no me quisiste Me alegro que Florentino haya ocupado el tiempo libre en comprar la liga, ¿vale? Me alegro, la verdad, ¿eh? Hay que ocupar el tiempo libre en todo, ¿vale? En todo Hay que sacar provecho y no quedarse en casa viendo películas nada más, ¿vale? Estoy masturbando Solo porque me masturbo pensando en sacerdotes Solo porque me he anillado la punta del cipote ¿Te sabes esa canción? No, eso, ¿de quién es? Mira, Bar de Bebas, vergüenza geneste Madrid, nueve polémicas ya y todas a favor del mismo Huele muy raro ¿Quién dice eso? Ratero Un gilipollas en Twitter Un gilipollas en Twitter, ¿se llama así? ¿Arroba un gilipollas? No, eh... Caloyan Caloyan Bueno, no te vemos, ¿eh? Penalti, claro Que ha visto el bar, no lloréis Los normales que dirán que es un pisotón Que no es falta Ya vienen Es un normal que no decía lo mismo cuando pasó esto en el Madrid que te hace Balón que cae del cielo Cuidado al Atlético que ataca por banda derecha Estamos en el minuto 78 Balón atrás para ¿quién? Para Villalibre, ¿no? Ha entrado Villalibre Con esas barbas O Villagrande Villagrande, cuidado Ahí está Yuri bailando con el esférico Tomando para Mouniain Devuelve para Yuri Filtra entre líneas peligro Baldoza número 34 No llega ¿Quién es el 34? Sunset Caso cerrado Ahí queda Salvirum Salvirum Como se diga Chufuio Saluti cordial Y dice Multiskill The team ¿Eh? O algo así Kill the team Ay que team Ay the king Ay the king Ay the king Levante las palmas Esto es un atraco Dice Fenix 15 Una huella en el camino Me enseñó que mi destino Era llorar Y llorar En fin Cuidado Valverde Balón dividido Se lo lleva el Atletic Club Pelea a Lucas Vázquez Que ya entró al terreno de juego Vamos a ver que demuestran estos minutillos Minuto 79 1-0 Gana el Madrid Yo aposté Por 0-1 Como cuchitril También Hay que decir Que también ha apostado Cash En una casa de apuestas Por 0-1 Me ha apostado Que quedaban 0-1 Que se metían Menos de No sé 2,5 goles Y No sé qué más Toda la ludopatía activa No porque ya me quedan 2,50 euros Y digo Pues lo voy a dejar aquí En este partido El otro día Los perdí con el Barça Que puse que ganaba Y empató Que me dio la alegría Perdí dinero Pero me dio la alegría Bien Marcelo Ahora recuperando Toca para Vinicius Junior Vamos Vinicius Descarga el juego Para Benzema Vamos Tenemos que meter el segundo Para no sufrir Ahí está Benzema Abriendo para Lucas Vázquez Toca de primeras para Marcelo Un melón Vaya melonazo Casi le saca un ojo a Marcelo Recupera al Athletic Club Envía un pelotazo largo Ahí está Sergio Ramos Recuperando Toca atrás para Tibu Courtois El portero Number one of the planet Boom Pilutada Y tente tieso Directamente A los aposentos Del Athletic Club Ahí está tocando En defensa Íñigo Martínez Envía largo Largo ese balón Peligro 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 Es bueno Pero no llegó ahí Estiró la pata Como pudo Dos al número 18 Del Athletic Club Balón directamente A las manitas de Tibu Curtois Un saludo para Darío 6-4-8 Balón que tiene Al Laka Madrex Ahí está el croata Que se está fumando Todo el partido Con 80 años Entregando para Vinicius Encara Vinicius Encara Vinicius Hace un recorte Vinicius Le pone el cuerpo Under capa Que jugadorazo Under capa Buen defensa La verdad Debería darte vergüenza Ser tan sexy Dice Brian Al principio de la frase Parecía que iba a terminar mal Pero acabó bien Acabó bien Acabó bien Me engañaste ¿Pero no te da vergüenza? No porque no soy sexy La verdad Me falta cultivar mi cuerpo Para ser sexy No lo tengo cultivado Entonces te quedaría La canción esa de Yo soy Teti 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 Aguante more Hande Hande Nauer Balón para Marcelo Ahí está Balón saque de banda A favor del Real Madrid Estamos en el minuto 81 Cómo se dan cariño Marcelo Y Raúl García Qué simpático está Raúl García Hoy la verdad Está simpático el chico De momento no ha matado a nadie Cuidado ese balón atrás Qué peligro Ahí está Militao El mejor del Madrid En el partido de hoy Tocando para Carvajal Entrega para Lucas Vázquez Baja a recibir Lucas Vázquez Para Carvajal Se equivoca Carvajal Joder Se equivoca Carvajal En un pase lo he dicho ¿Cuántas veces en este partido? 30 ¿No? Ahí está Muneaen Intenta filtrar entre líneas Para Sancet Toca atrás para Vezga Deja el balón Para Muneaen Otra vez para Vezga Va a poner de centro Vezga ¡Cuidado! Se anticipa ahí Carvajal Defensivamente Que por lo menos Eso lo hace bien Cuidado Vinicius Ahí está Marcelo Pisando el balón Se saca un melón de encima Y venga Regalazo Toma para ti el balón Joder Qué lento esta porquería Marcelo dice Sergio ¿Te libras de que no sea gay? ¿Otro gay más? ¿Acosándome? Marcelo ¿De verdad? ¿Otro más? ¿Otro más? Eso no puede ser Me acosan los hombres Falta de Lucas Vázquez ¿Te gusta? No me gusta Que me acosen los hombres ¿A quién le gusta Que lo acosen? Sea hombre o mujer ¿A quién le gusta? Que da cosa en nadie Pero puestos a traer a alguien Que sea el sector femenino Oye Oye Hasta para Para Cortejar Se tiene que tener arte Se tiene que tener gracia No así Bien Carvajal Ahí rebañando Toca para Lucas Vázquez Valverde Hace la parada Lucas Vázquez Intenta correr Lucas Vázquez Llega al balón Filtra entre líneas Se la regala al rival Joder Hay determinados futbolistas Que todos los pases Se lo entregan al rival O sea que Lo mejor es cambiar la camiseta Y así nos la entregarán A nosotros mismos ¿No? O sea si tú lo pones En el otro equipo a jugar Nos dará los pases a nosotros No crees Alon que Hombre Sería muy fuerte Que entonces empezaran a pasar bien ¿No? Cuando para el equipo contrario Y ahí se confirmaría el boicot El boicot total El otazo Y tentetieso El Real Madrid Intenta peinar Ahí Vinicius Imposible que la reciba Se ha metido ahí como segundo delantero Vinicius Junior Recupera al Atleti Club Balón que tiene Yuri Levanta ese esférico Peligro Sancet Se intenta ir de Militao Cuidado que se marcha El balón atrás Aparece Modric El disparo Arriba del Atleti Muy forzado Disparó De Marco Menos mal Menos mal Que ha disparado como el culo Menos mal Primer error de Militao En el partido Se resbaló ahí Un resbalón Cuidado con un resbalón En cualquier momento Esta botella Dios mío Es más que un muerto Va a entrar Kroos Tunic Kroos Se va al verde A Modric no lo cambia Ni queriendo Prefiere cambiar al jovencito Que a Modric Que tiene 80 años Es alucinante Es que Los hombres que confían No los cambian Ni de broma Es que No puede ser Que No es que haya sido su partido No es que haya sido su partido Pero Coño Físicamente Por lo menos Te aguantará más El joven Digo yo El toro bravo En fin Señoras y señores 0-1 Minuto 85 Ya ¡Bum! Pelotazo largo de Courtois Es inviable Que la peina Lucas Vázquez Se anticipa la zaga Del Atleti Pero directamente A saque de banda Ha bajado bastante El Atleti Club En esta segunda parte Con respecto a la primera Físicamente Tampoco el Madrid Ha subido Un poquito a lo mejor Pero Le ha pesado físicamente Creo Al Atleti Que el partido Ahí está Modric Le levanta la cabeza Deja para Benzema La peina Benzema No era Benzema Era Kroos El que peinaba Directamente a los pies De Unai Simón De Simon Normal con el Robatori Se vienen abajo Dice Hacoes Ahora el chiniquito Tiene que hablar Sergio Hay que matar Dice Luciano Cuchitril Saludo cordial Dice Sufiana Leidrisi Ahora lo que tiene Benzema Deja de cara para Kroos Levanta la cabeza Kroos No ve a quien dársela Se va en el uno contra uno Por potencia Kroos Se frena Toca para Benzema De espaldas Aguanta bien el francés Tocando para Kroos de nuevo Se la deja para Vinicius Recibe de espaldas también Tiene que retroceder para Marcelo Más atrás para Sergio Ramos La deja atrás todavía más Para Militao Entrega para Carvajal Deja en corto para Lucas Vázquez Empieza a jugar al toque El Real Madrid Ahí está Lucas Levanta el balón Muy bien para Modric Ahí está Está esperando la pared Dásela Hace el recorte de Modric Cuidado Buen movimiento El pase buenísimo Ahí el control ahí de Kroos No llegó a controlar Kroos La idea era buena Buena el movimiento Ahora del Real Madrid Por fin se movieron los jugadores Por fin se mueven Por fin Movimiento Saludas 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 O brota Más o menos Como has dicho Lo tiro ya Soy muy malo Soy muy malo Para decir los nombres Recupera Carvajal Toca para Lucas Vázquez Levanta el balón Lucas Vázquez Que de momento Está haciendo un buen minuto Un buen minuto Nosotros no Un buen minuto Claro El buen minuto Lleva en este minuto Ha sido bueno Balón para Benzema Abre ahí Abre ahí a Vinicius Apertura para Vinicius Está en el pico del área Vamos Se frena a Vinicius Toca atrás para Benzema Toca la Buena combinación con Kroos Atención Benzema Puede marcar Unai Simón Despeja con la pierna Buena jugada Del Real Madrid Ahora En esa combinación Entre Kroos y Benzema Despejó el portero del Atleti Tiene un poquito de mejora ¿No? Tiene un poquitín Un pelín de mejora Cuando se abren las bandas Es lo que tiene Generas espacios Y buena parea ahí Muy bien Kroos ¿Cómo se la devolvió? Bah Maravilloso Maravilloso Sensacional Minuto 87.32 Señores 87.32 ¿Cuántos lloros Escucharemos hoy? ¡Uuuh! 87.032 Más de Más de un millón De lloros Vamos a tener hoy Más Cuidado Vinicius Se resbala Vinicius Qué lástima Se resbaló Intentó resbalar Se resbaló Y saca rápido Una y Simon Minuto 88 Sería lo suyo Marcar un segundo Para no sufrir Ahora Es el momento Del Madrid Es el momento Del Madrid Ahorita está El Atleti lo veo ahí Que claro Va al ataque Y deja espacios ¿No? Sí Deja espacios Balón que tiene el Atleti 0-1 en el marcador Minuto 88 Tampoco se le ve Con mucha energía El Atleti Club En esta segunda parte Arranca ahí Vesga Levanta el balón Con su calidad Que le atesora Con el pie izquierdo Toca para Yuri Un disparo a 5 En todo el partido Señores A la portería Ahí está Vesga Tocando en corto Parece Unai López Entrega rápidamente Hacia la banda derecha Ahí está Ojo a la bicicleta De Ander Bien ahí Vinicius En el trabajo defensivo Sí señor Joder Marcelo Le regalas todos los balones Al rival tío De verdad Tenemos dos laterales Que todos los pases que dan Van al rival De verdad Es alucinante Es alucinante De verdad Ahí vemos el resbalón De Vinicius Qué lástima Dios Qué resbalón más tonto Sí Cuidado El centro del Atleti Va al tercer Cuarto Quinto palo Lo salva Yuri Le protege a Icarvajal En tareas defensivas Tiene que retroceder Yuri Atrás Aparece Muniain Se frena Muniain Le persigue Lucas Vázquez Que hace una buena tarea defensiva Apertura para Yuri De nuevo Cuidado Quiere centrar Yuri Le dan el pecho a Carvajal Le quita un pulmón Pero sigue como si nada Minuto 89 ¿Cuánto descontará el árbitro? Yo apuesto por 4 otra vez Yo también apuesto por 4 hoy 5 5 Siempre apuesto por 4 yo Y siempre acierto 5 5 Walden ya escarmentado De que siempre acierte yo Pues se copia No, no, no Si no porque en este partido Tampoco ha habido Mucha historia Lo del VAR Que ha ido a mirarlo Si, pero tampoco ha perdido Mucho tiempo en eso Bueno, va a tardar No arrancar la pantalla Que no arrancaba Cuidado Centro al Atleti Al área Vamos a ver lo que descuenta el árbitro Estamos ya en el 95 No aciertas ni una ¿Eh, Walden? Acierto Le escuché No aciertas ni una De verdad No aciertas ni una Va a entrar Jovic Cuidado Minuto de gloria Para Jovic Le sacan el 90 Le hace un Griezmann Fichaje Semiestrella De la temporada 60 millones En su haber Se lesiona No sabemos de que manera Ahí queda en el misterio Nunca se sabrá Lo que le pasó Dice Twitch Samuel Navas Que le mande un saludo Saludos Carnal Trepando paredes Decían que se había lesionado Trepando paredes Cuidado Línea de fondo Villalibre Quiere poner el balón Atrás Que corte esencial De Sergio Ramos Dios mío Esencial El corte Sergio Ramos Ahí estuvo muy atento Sergio Ramos Le De nada Le veían falta Sobre Militao Sí Le pegó un empujón Ahí a Militao Nada Nada No Bueno aquí Verían robo 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 El otro día Porque hizo Algo parecido Carvajal Y decían que era Robo 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 Para mí no hay nada Tampoco aquí Y bueno No han sacado Amarilla ¿Quién? Cuidado El centro Intenta rematar Al Atleti Fuera Qué miedo Que rematen Todo Otro cornero Desaprovechada La contra Tío Qué desaprovechada Quiere encarar Ahí Vinicius La entrega para Toni Kroos Línea de fondo Levanta la cabeza Ponla bien Por tus muertos Corta ahí Unae La pelea Lucas Vázquez Se la lleva Al Atleti Próximo partido Viernes 10 Vaya entrada Ahora Vaya entrada De Casemiro Que protesta Amarilla Amarilla Casemiro Por ese balón Dividido Próximo partido Viernes 10 Contra el Alavés El Real Madrid Hasta el viernes Nada Partido vital Muchos días De diferencia Esta vez Vaya palazo Ahí de Casemiro Sobre Muniain La amarilla Es clarísima Y bueno Pues ¿Va a entrar Jovic o no? Ya le dio Las indicaciones Voy a hacer sentarse Al banquillo otra vez Espérate Está fuerte Jovic Lo veo fortísimo Al tío Lo veo fortísimo Se va Benzema Que está renqueante Ha hecho lo que ha podido Benzema La verdad Ha hecho alguna jugada buena Pero tampoco Que sea el partido De su vida Y entra Bueno pues Sargento de artillería Jovic Que está vamos Fuerte Fuerte Da sensación De que te parte El cuello Si te agarra Zyborg Zyborg De Android Androide Minuto 93 19 Ahí ha entrado Ahí ha entrado Jovic Va a tener un minuto Y medio Para disfrutar De la vida Del aire puro Del aire puro ¿Cuántos cambios Ha hecho Zidane Al final En total Ha entrado Lucas Vázquez 2 3 Vinicius Y Jovic Cuidado Ahí está la Leti Puede ser una de las últimas jugadas Despeja Y Sergio Ramos Minuto 93 47 Señores Que no se pierda ahora Lo que hemos ganado Con sufrimiento Recibe ahí Muniain Hay que recuperar Y mantener la posesión Pelea ahí Jovic Lucas Vázquez también La gana Jovic Sensacional Vamos ahora Con una apertura Para Lucas Vázquez Vamos Darse la Jovic Que meta un gol Si la mete Me saco aquí El miembro viril Retrocede atrás Para Modric Arranca Modric Con potencia Aguanta ahí Toca atrás Para Casemiro Cuidado Casemiro No la cagues Retrocede para Courtois Presiona ahí La salida de balón Boom Pelotazo de Courtois Me hace gracia Porque lo que no se atreven a hacer Los futbolistas de campo Lo tienen que hacer El portero Que es pegar un pelotazo Y sacarse el balón de encima ¿No? Pelea Lucas Buena pare con Jovic Pelea Lucas Vázquez Nada Se la quitó fácil Unai López Cuidado que se mete ahí En peligro Besga Recibe la falta El jugador del Madrid Continúa Modric Le tira un caño ahí Madre mía La que acaba de hacer A Sanchez Vaya cañito de Madrid A Sanchez Y amarilla Mira, mira Que pelea 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 Se arma el pitoste Señores Se vuelve loco ahí Muneain ¿Por qué? Se vuelve loco Mira, mira, mira Mira, mira Hay un jugador del Atleti Que se ha vuelto Absolutamente loco También Y Marcelo diciendo Pero ¿qué estás haciendo? Chico ¿Qué estás haciendo? Amarilla para Yuri Se ha vuelto loco ¿Pero qué ha pasado ahí? No entiendo ¿Por qué salía el pitoste? Si ahora le levanta A Modric ahí Tranquilamente El señor Muneain No entiendo Qué barbaridad Qué violencia Vaya cañito le tiró Vaya caño Chico Le ha tirado un caño Pero tan sobrado Y luego ha ido el choque Ahí Muneain Y boom 10 contra 10 La ha aplacao Pero vamos Le ha jodido el caño ¿Verdad? Y luego dice Levántate Coño Si la ha aplacado ahí brutalmente Como le dice Levántate Bueno, estamos ya casi en el 96 Con el rollo Esta pelea ha venido bien Para que pase el tiempo A ver si pita ya Y dejamos de sufrimientos A los divididos Se escaldió Final 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 Otro pique que hay al final del partido Otro pique señores Gana el Real Madrid Tres puntos más Esto les va a escocer a muchos De una manera bárbara Pero que me coman los testículos Eh A los que les escueza Eh Que me coman los testículos Mira si de Marcos le pega un empujón ahí a Marcelo Estando en el suelo Pero por qué le pega ese empujón Mira le coge del cuello y todo ¿Qué haces? ¿Qué haces? De Marcos este ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo chaval? De verdad En fin A la noche ya sabéis que hay Barça-Villarreal Eh También estaremos aquí Barça-Villarreal Porque es un partido Yo creo que estaré disponible Luego te lo confirmo Pero creo que estaré disponible ¿Sí? Sí Me han ofrecido en la comida que voy a tener La posibilidad de beber mucho alcohol Pero me he negado para dar la talla Bueno ven borracho aquí Y así das la alegría al cuerpo No voy a venir borracho ¿No puedes venir borracho a la retransmisión? ¿Qué haces? No 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 El otro día se ve que me dijeron No me quiero hacer un Bain Sports No voy a tomar detalles Eso es lo que iba a decir Que me dijeron el otro día Que hayan madridistas Que hayan madridistas Que hayan ahí Haciendo un vídeo borracho Se te maté yo el vídeo Cabrón ¿Lo mandaste tú? Sí No recuerdo que me lo había enviado Bueno pues ahí queda Si quieres venir borracho Se te está permitido ¿Vale? No Se te está permitido Aunque seas un ejemplo lamentable Para la sociedad Bueno Cuchitri ¿Qué te ha parecido el partido? A ver cuéntame Pues el partido Me ha parecido muy vetusto Betusto Qué bonita palabra Muy rancio Muy así Pero De verdad que Valió la pena La desmañanada Ahora somos líderes Como la jornada pasada Y Lo íbamos a seguir siendo A pesar de que no ganáramos Claro, claro Pero el partido ¿Qué me pareció? Pues así Me pareció muy vetusto Y Tenemos que mejorar muchísimo Muchísimo Las primeras partes De verdad que nos queda Mucho a deber Marcelo Y Y Carvajal No más Por favor De titulares Den la oportunidad Mendy Si le dio descanso Mendy Pues bueno Pero No, no, no Estamos jugando muy mal Y estamos ganando Y esto es lo más importante Pero Me pareció muy vetusto Sergio O sea que hoy tengo que titular el vídeo Partido vetusto Claro Claro Ojo que Inshara Acaba de donar 100 bits Rata inmunda Animal rastrero Escoria de la vida Bueno Valden Tienes algo que decir O vas a hacer un blog Postpartido No, no voy a hacer un blog Porque me tengo que ir ya ¿Vale? No cumples con tus suscriptores Bueno, contento por la victoria La primera parte Fue desastrosa ¿Vale? En muchos niveles Sobre todo En la circulación del balón Sí que es verdad Que defensivamente Se empezó bien Pero después el equipo Se fue rompiendo un poco Muchas imprecisiones Y la segunda parte Con los cambios La verdad es que Vi un Madrid Que mejoró Mejoró Es verdad que el Atleti Bajó el nivel Y a pesar de que No hicimos tampoco Nada maravilloso Pues la mejoría se notó ¿No? Y en ese sentido Pues mira Se ve que en esos momentos Hay un pequeño brote verde Ya pasó En el partido anterior Contra el Getafe Y lo importante Nos llevamos los tres puntos Así es el momento Y vamos Madre mía La llorería hoy Yo creo que habría aceptado Casi todas las apuestas ¿No? Que he hecho las tres Yo creo que las habría aceptado No sé cuál es la tercera apuesta Que he hecho Pero yo creo que las habría aceptado Porque puse 0-1 Quedaban 6 euros Por el 0-1 Poca broma Poca broma O sea que 6 euritos Seguro que me los llevo Bueno pues señoras y señores Ya sabéis que En breves En Sergio Life HD Canal de Youtube Subiré el blog Dando mi valoración Las notas a los jugadores Y espero que os paséis Lo apoyéis a todo dar Y ya sabéis Hoy A las 10 Menos cuarto de la noche Barça Villarreal Villarreal Barça Me parece que es En caso del Villarreal Por lo tanto Os vuelvo a esperar aquí otra vez En el exilio Un saludo para todos Chao Nos vemos Gracias por la oportunidad Sergio De nada Encantado Un placer Un saludo para todos